Si yo pensaba que la película iba a ser trucha, cuando vi esto dije, no me meto, nica. Pero al rato nos repartió él como una postal, una tarjetita así de su película. No me acuerdo cómo se llamaba, si era momento, si era recuerdo, algo así. Y ahí, nominada al Oscar, él estuvo nominado al Oscar estudiantil en una categoría especial. ¡A la mierda! Si te cambia tan nominado al Oscar después de la película de Huenanga, que yo no lo entienda es otra cosa. ¡A la mierda! Lo considero mi amigo en este tiempo que hemos hecho televisión, porque ahora van a saber quién. Señores y señores, un fuerte aplauso, Pablo Fernández, Mr. ¿Cómo te va? ¡Aurelio! Bienvenido, viejo. Es raro verte así, viejo. ¿Por qué? ¿Flaco? No, 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 es flaco. Repetemos, ¿no? No, no, es raro verte así, de civil. ¿De civil? ¿Normalmente cómo estoy? Yo te acuerdo, me acuerdo verte de pájaro. De pájaro, puta, no, 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 no. Y yo creo que cuando vas a los programas, lo que menos te preguntan es cómo estás. Sí, sí, sí. Por eso te pregunto cómo estás. Muy bien, muy bien. Estoy contento con mi actualidad, contento con esta etapa de mi vida que estoy viviendo, con mi familia, a pesar de que mis dos chiquitinos, dos chiquitinos más grandes viven en Estados Unidos hace un tiempo, ya lo estamos aprendiendo a sobrellevar, aprendiendo a esa relación de videollamada y larga distancia por momentos, pero muy bien. Gracias por la pregunta. Qué bueno. ¿Vos, mi hermano? ¿Bien? También estoy muy bien. Feliz con este proyecto que acompaña a la gente en los días viernes y la gente se pede y lo disfruta. Yo también me lo disfruto mucho. ¿Te encanta que te la charles, o no? A mí me encanta que me la charles. Por eso te invité. Buen nombre, boludo. Por eso te la charlao mucho vos. Pero claro. No sé si me ha encantado, pero me la han charlao. Obvio. Parte de la live, ¿no? Me imagino, claro, que si a todos nos las han charlao. Yo la he charlao también. ¿También? Obvio. ¿Cuántas veces? No, pues no la tengo constabilizada, ¿no? Pero ¿cuándo ha tocado charlarla? ¿Pero les ha encantado? No estoy seguro. Habrá que preguntarle. ¿A qué? Mejor no damos nombre, pueblito. Oye, estaba viendo algunos datos y, o sea, revisando algunos datos tuyos y tu cumpleaños es el primero de marzo y esa fecha es súper especial para mí también. Porque además de ser tu cumpleaños fue el primer programa de tele que yo hice en mi vida. ¿Verdad? El primero de marzo del 2010. Estrenamos el programa para mi cumple, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y me acuerdo que fue toda tu familia para ese programa. Estoy hablando de justo a tiempo. Sí, 2010. El 2010, que fue un programa que cambió la forma de hacer producción nacional en Bolivia. Pateó, pateó tableros. Sí, sí. No sé si fue la primera franquicia. No, no fue. No fue la primera franquicia, pero sí apostó mucho a la producción nacional. Era como una franquicia que traía y producía con talento boliviano. Sí, fue un programa, ¿no? Cómo la pasábamos bien, ¿no? Muy bien. Y vos sabés, Marco, que desde esa vez, desde ese primero de marzo del 2010, casi que Manuel ininterrumpida estaba en la tele a esa hora, a las 9 de la noche. ¿A esa hora? Claro, hoy estoy en Tigo Esports, en laboratorio de fútbol, a las 9 de la noche. Es decir, llevo, digamos, son 12 años prácticamente, acostumbrado a ese horario. Así como Anabel está cagada con la madrugada, yo estoy acostumbrado a las 9 de la noche estar en la tele. A las 9 de la noche estar en la tele. ¿Hace 12 años? 12 años. ¿Y sin parar? Prácticamente sin parar. Habrán habido tramos entre temporada y temporada en las que, no sé, cuando terminó la red social y vino la línea divisoria, tuve por ahí un par de semanas o algo así. Pero son 12 años ya que le he hecho a esa hora. ¿Sabes qué? Yo recuerdo cuando nos conocimos en el casting y por qué quiero empezar por ahí. No te olvidas cuando nos conocimos. No me olvido. No me olvido cuando nos conocimos. Pero por qué quiero empezar por ahí, porque siempre fuiste un tipo generoso. Y ayudabas a la gente de tu alrededor, o sea, no te guardabas secretos, digamos, ¿no? Lo compartías con el resto. Y creo que eso ha marcado tu carrera en todos estos años que vas de carrera, porque son variados ya. ¿Vos sabés lo que decís? Yo, por ejemplo, me siento en la libertad de llamar a cualquier persona con la que he trabajado para pedirle un consejo, una opinión, una ayuda, un contacto, lo que sea. Porque cuando me han llamado siempre lo he dado. Claro. ¿Me entendés? Esto que vos decís de la generosidad, creo yo que es fundamental en los trabajos, en cualquiera sea, en cualquier rubro que sea. Pero cuando yo trabajé, cuando empecé a trabajar, no la sentí así. Y no hablo de la tele. Yo trabajaba en una empresa de cable como vendedor. ¿Trabajás en una empresa de cable? En ITS TV Cable. ¿Fue tu primer trabajo? No fue mi primer trabajo, pero fue uno de los primeros. Y vos sabés que yo era promotor de venta. ¿Cómo es el sistema del promotor de venta de cable? Por decirte, no, cablean el barrio Hamaca. ¿Qué quiere decir? Va a llegar la cobertura, va a llegar el servicio de cable al barrio Hamaca. Ya. Entonces, están en la etapa de instalación de cable, y en camión, carajo, llegamos los vendedores, y casa por casa, tintón, ¿no? A ofrecer cable. Y claro, 10 de la mañana, 10 de la mañana, la persona que decide en la casa no está, ¿no? Te abre la empleada, o la esposa que va a esperar a su marido para decidir, o así era en ese tiempo. Entonces, era como a testigo de Jehová, ¿no? No, 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 no quiero nada, no, no. Te hacían así, de allá, de allá, de adentro. Y vos ibas, no, pero mire, le quiero contar, le gustaría ver televisión, papá, 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 no, nada, nada. Firmabas como un precontrato, y volvías al otro día para que ese precontrato lo valide, digamos, con su esposo, si vos querés, no, y eso. Bueno, y teníamos un tema con la encargada de instalaciones. Porque vos vendés y te comprometés a que mañana la instalan, ¿no? Y la pendeja de las instalaciones, viejo, no le daba la gana de poner tu... ¿Tu orden? Tu orden, viejo. Tu solicitud, digamos. Y claro, y que no, es que acá le falta una S, pero date a la S, ¿entendés? Ya te ha firmado, ¿qué? No, le falta a la S, que no sé. Y ese tipo de cosas, esa generosidad que vos decís, yo no la encontré en ese ambiente de trabajo, con cierto, con cierto personal. ¡Papá, papá, papá! ¿Sabes qué? No lo solemos cortar, pero... ¡Papá, papá! Ay, ¿sabes qué? Creo que esto se va a quedar, pero acaba de pasar alguien por la calle del estudio. Uno que vende papaya, claro. Uno que vende papaya. No sé si era fruta, no lo logré escuchar vos. ¿Vas no entendiste? No, es que a veces dicen batería. Todavía no, es que compro batería. Mirá, vos, te estoy diciendo el que pasa por vender, esa era mi pega, pero yo no decía... No, no, era otro estilacho. Bueno, y te encontraste con esa persona que no... Me encontré con esa gente que te pone barrera, ¿me entendés, en el trabajo? Y yo dije, ¿cuál es el sentido? Entonces siempre pensé, y lo sigo pensando, que vos de las personas con las que trabajas, primero aprendés de todo. Si nosotros ahorita somos ocho personas aquí, vos tenés siete oportunidades de aprender. Hasta es el más burro que uno aprende. Porque por último aprendes lo que no querés hacer, digamos. ¿Me entendés? Claro. Si eres un burro que vos ves que haces algo que no te gusta, bueno, aprendiste que no querés hacer eso. Entonces a mí, en la tele, y esto que me decís, siempre me pareció que el que llega, en este caso yo, digamos, ya era el conductor, y ustedes llegaban a hacer un rol con todo un equipo armado, es decir, ustedes llegaban después. Claro que sí. A esa persona tenés que traerla, digamos, explicarle cómo es la cosa, darle un par de consejitos y después esa persona sola va a ir haciendo su pega, digamos. Es verdad, pero es algo que escasea en nuestro medio. Creo que no todas las figuras son así. ¿Vos ya llevabas cuánto tiempo haciendo tele hasta ese momento? No, no tanto tampoco, es decir, a ver, yo había hecho cinco años Neo y los mismos. Nunca tuve un jefe, si querés, ahí porque era un programa que yo producía, digamos, con Sebastián y todo, pero una sociedad. Había estado en la revista de Unitel, muy cortito. Los recuerdos. Había estado diez meses. La patada del camba calucha es inolvidable. Había estado diez meses nada más. Y justamente me salgo de la revista para hacer justo a tiempo. Te salí para hacer, pero bueno, ya tenías una trayectoria en tele y te llegó ese proyecto como una oportunidad para, ok, catapultemos la carrera de televisión. Correcto, era, yo te digo, era un programa hecho para mí. O sea, yo sentía que en ese momento, cuando me ofrecieron el trabajo y yo acepté, yo sentía que nadie más podía hacer ese trabajo. ¿Me entendés? O sea, yo sentía, dieron el clave, otro tipo, soy yo. Así sentía yo, este es mi programa, es para mí. Claro que sí. Así lo sentía y bueno, creo que se notaba después en la pantalla lo bien que la pasábamos, ¿no? Y fue un equipazo ese, ¿no? Junto a Roxana, Jessica, un super equipo. Que después, claro, sufrió muchas modificaciones con gente que llegó, aportó y todo. Pero uno recuerda ese primer equipo, creo, como... Con mucho cariño. Como el más especial. Bueno, para mí siempre va a ser el más especial porque, bueno, fue mi inicio, digamos, ¿no? Y creo que fuimos afortunados porque caímos en un equipo de trabajo muy bueno. Más allá de que vos eras la cara principal del programa, el equipo de producción que había detrás era brutal. ¿Y sabe que lo increíble de ese equipo de producción? Me aprovecho para nombrar a varios. Claro. Luis Guatela, el gaucho pirata, este del viejo. Ajá. Una fiera. Le mandamos saludos a este Luisito. Un abrazo grandísimo. Yo creo que es el mejor productor de televisión que he conocido. Yo también. Pero no tanto por saber o no de televisión, sino por saber formar equipo. Vos fíjate que todos esos que trabajaron en el equipo de producción, muchos de ellos han continuado en la producción, muchos de ellos no. Pero ninguno tenía experiencia en esa época. Ninguno. Creo que el único era Jorge Arturo Lora. Exacto. Y después todos los demás eran chicos pasantes que estaban empezando, que querían ser productores de televisión, que querían trabajar en comunicación. Y este tipo tuvo el, digamos, la gran virtud de formar un equipo desde la nada. El ojo también, ¿no? Sí. Porque tenía mucho ojo para el talento. Y después, pues fíjate, bueno, Yesenia terminó haciendo producción. Eduardo Zapito sigue trabajando en producción. Zapito. Nela también. Tipazos. Bien, por eso te digo que hizo, para mí justo a tiempo hizo escuela, en ese momento y nutrió, y es difícil porque P.A.T. nunca ha sido la cadena número uno de televisión en el país. La hegemonía se comparte ahí con otros dos medios, pero en ese momento fue como... La peleaba, ¿no? Ajá, tiró un portazo, digamos. Sí, sí, sí. Y dijo, bueno, aquí estamos. O no sé si la peleaba, pero al menos eso creíamos nosotros, ¿no? No la creíamos. No la creíamos. No, no, la peleaba, la peleaba. Pablito, sí. Pablito, tu primer trabajo, ¿cuál fue? Mierda, no sé si contártelo, es muy chistosa la historia, pero mi madre es una genia. Escuchá esto, 14 años yo, ¿no? 14 años, vacaciones, final, el colegio. Y claro, un pelado de mierda, durmiendo hasta las 10 de la mañana, ¿no? Este, de ocioso, pidiendo plata nomás, ¿no? Claro, pidiendo plata para la reunión de mi comparsa, para esto, para lo otro. Entonces, a los 10 días de vacaciones, mi madre me dijo, ¿qué es esto, carajo? Me vas a deprimir plata todos los días, ¿qué crees vos que yo? La plata sale de los árboles, típica frase, ¿no? Vas a trabajar, me dice. Pero, ¿cómo, mami? Tengo 14 años, ¿no voy a trabajar? Nada, nada, vas a trabajar. Mi madre trabajaba en lo que hoy es la gobernación. Antes era Cordecruz. Ya. Mi madre era secretaria de gerencia de Cordecruz. Entonces, me dijo, vas a trabajar, yo estoy haciendo un trabajo en Cordecruz. Pero, ¿cómo? Yo soy pelado, no sé qué, no sé cuánto. Tengo la reunión de mi comparsa. ¿Mocasinero? ¿Mocasinero? Y me dice, vas a trabajar, carajo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, así que te alistas, mañana vas a empezar a trabajar. Mierda. Me alisto, pues, yo, ¿no? Chorichinela, más o menos. No, carajo, así no vas a ir a trabajar en una oficina. Te pones, este... Y me hizo ponerme, oye, uniforme. Y eran esas bermudas como de tela hasta... ¿Ensegurte la rodilla? Como de colegio. Ya, ya. Y polera polo, cuello blanco. Un día de bermuda azul, otro día de bermuda cafecita y así, digamos, ¿no? Y siempre con polo blanco. Bueno, y trabajaba en una oficina que se llamaba Grandes Proyectos Viales. ¿Cuál era mi pega? Mensajero interno. O sea, yo era el mensajero dentro del edificio de Cordecruz. Tenía cinco pisos, no tenía ascensor, edificio de mierda. Pero, este... Claro, mi madre tenía miedo que yo me mande, digamos, ¿no? Que se vaya a tal lado y me sube un micro y me pierda, más o menos. ¿No? Entonces era dentro del edificio. Entonces era... Disculpe, tenía que llevar estos papeles y que le firmen aquí. Vaya al piso cinco, pum, iba yo al piso cinco. Ay, no, faltó un sello. Iba el otro huevón otra vez al piso cinco. Sellaban, hacerme cafecito, todo esto. Esas huevadas, ¿ya? Y me pagaban... Era solo en las tardes. De dos de la tarde a seis de la tarde. Y me pagaban 40 bolivianos a la semana. ¿La semana? Ahorita vos vas a pensar, mía, lo negreaban. No, en esa época estaba bien. ¿Cómo puede ser? Es lo correcto, si querés. ¿Ya? Y mirá vos, esa fue mi primera lección de lo que valía la plata. Primer semana. Viernes de seis de la tarde. 40 boli. Firme aquí. Pum. Recibo mi 40 boli. Yo millonario me sentía, ¿no? Claro. Y de ahí me fui a Equipetrol a la reunión de mi comparsa. Y la reunión de mi comparsa era afuera del supermercado Slank. Y era pues la típica. En ese tiempo era la moda. Entrabas al Slank, te comprabas una huevadita y te comprabas tu sándwich y jamón y queso. Pero le hacíamos comprar el pan francés, te lo cortaban, ram, jamón, ram, queso. ¿No? Y ahí. ¿Y costaba cuánto? Costaría cuatro pesos, costaría el sándwich. Claro. Te daba más bien. Más las dos a otros cuatro pesos. Un ocho, pam, pam. Vos sabés que me dio otra cañera y no me compré sándwich. ¿Por qué? Porque claro, cuando yo recibí mi 40 boli, mi madre me dijo, ahora trabajá, no me pedí plata. ¡Uh! Entonces yo sacando cuenta, en la noche quiero salir, esto, lo otro, después nos sale tarde, todo bien la noche, pim, pim, todo esa huevadita, quiero salir mañana, no me va a alcanzar, listo, sándwich, hambre. O sea, fue la primera vez que dije, a la tapping, ¿me entendés? Las platas había tenido su valor. Ese fue mi primer trabajo. Ahora, ¿por qué te decías, no sé si contarlo o no, hasta hace cuánto, tres años? Yo lo ponía para mi currículum, ¿no? Obvio, fue el currículum, trabajé, estaba en los 14 años, la lista de la huevada. Y un día mi madre, así, estábamos charlando, no sé, hace un pedido, tres, cuatro años. ¿Por qué? Y yo le dije, no lo pongas en tu currículum, eso. Y yo, ¿por qué? No me da vergüenza. Si he sido, pensaron, pasaron, me da, no es por vergüenza, y esto, no lo pongas. ¿Y por qué no lo voy a poner? No lo pongas, hombre, no trabajaste, me dijo. ¿Cómo? A ver, un ratito, explícame. Yo te pago tu sueldo, pendejo, me dijo. Yo no quería que estés ocioso. ¿Por qué crees que a fin de año no recibiste canastón, me dijo? Para fin de año, repartieron canastón a todo el mundo y yo era imputado, no llegó mi canastón. No puedes, no podés trabajar en Corden Cruz. Oye, qué capa tu mamá. ¿Me entiendes? Entonces mi madre habló con la secretaria grande del proyecto y con el jefe de ahí, que se llama Lucho Velasco, un ingeniero civil, y le dijo, oye, puta, mi hijo, que no te hueveando, quiero que trabajes aquí. Yo le di a la plata todos los viernes y usted se la va a pasar. Claro, usted la hace firmar aquí de pliqui ploco. Bueno, hace fue tres meses fue mi trabajo, digamos, de la vacación final, y me enteré hace cuatro años que en realidad no fue mi trabajo. Hace cuatro años te enteraste que no fue tu trabajo y que fue tu madre dándote una lección de... ¿Te das cuenta? O sea, fantástico. A veces fue mi primera experiencia laboral, ¿no? Y de ahí, antes de entrar a los medios, ¿cómo era tu vida antes de entrar a los medios? Antes de entrar a los medios. O sea, antes de entrar al teatro en realidad. Un pelado como todo en Santa Cruz, que la mitad de tu vida es tu comparsa, ¿no? Al menos así era en mi tiempo, en mi época. ¿Por qué digo la mitad de tu vida es tu comparsa? Porque todo gira alrededor de la comparsa. Los campeonatos de fútbol intercomparsa, los festivales de música intercomparsa. O sea, había un festival que se llamaba Festival Interferencia, que lo hacía en una radio. Lo organizaba Carlos Pardo. Y era un desfile de los... Porque en esa época los desfiles eran para las mujeres, ¿no? O sea, desfilaban las mujeres. Y este era el único evento donde desfilaban los hombres. Entonces era como una intercomparsa de desfiles. O sea, cualquier huevada, ¿me entendés? ¿Y vos desfiles? Pero claro, yo me metí a todos los títeres que se te ocurra, ¿ya? Entonces en este evento eran todas las modelos de Santa Cruz, desfilaban. Y entre medio desfilábamos los pelados de las comparsas. Y tu comparsa iba al evento y hacía barra y huevadas y esto y lo otro. Y eran eventos precarnavaleros que... Era joda, pues, ¿no? Entonces yo estaba en todas esas ñañacas. Jugaba al fútbol mucho. Jugué en... Jugué a CF, digamos, en infantil, jugué prejuvenil, estuve en la Tahuichi. Yo soñaba con ser jugador de fútbol. Entonces mi vida era el colegio, el fútbol y mi comparsa. ¿Y tu infancia? ¿Cómo era la ciudad cuando eras pelaguer? ¡Oh, boludo! Te puedo contar unas buenísimas. Por favor. Buenísimas. Yo vivía en el tercer anillo Canal Cotoca. Ya. Ok. Al frente de mi casa había una laguna. Pero laguna donde íbamos a pescar. En el tercer anillo del Canal Cotoca. Tercer anillo del Canal Cotoca. Y en esa laguna yo he pescado anguila. Y ya, te estoy hablando al frente de mi casa. Oye, pero... No, no, en unos verihuecos. Tercer anillo interno y Canal Cotoca. Hacia adentro del... O sea, digamos, entre tercer y segundo anillo, al frente de mi casa había una laguna. Al lado de mi casa había una mezquita musulmana. Y en la esquina del ingreso a la urbanización, digo yo, porque no era una urbanización, pero se llamaba así, era la urbanización Amelunge. Ya. Que era del hermano de mi abuela. Entonces, vivíamos en esa zona varios familiares. Yo tenía al hermano y mi mamá viviendo en la esquina. Mi madre viviendo aquí. Los tíos de mi madre en una casa quinta que tenía su propia lagunita, que tenía sus árboles frutales y todo. Entonces, es como vivir en el campo. Vivía yo en la calle jugando con mi vecino. Fútbol todo el día. Estuve a esconderse, a andar en bici. Me metí un clavo en las rodillas una vez jugando fútbol en mi barrio. O sea, en la calle de mi barrio. Me barrí. Me levanté. Me dolió. Y le hago así para apartar la tierrita y la cosa. Y el clavo. Y ahí me di cuenta que estaba en mi cuero. Lo quise sacar. Y se levantó mi cuero. Y como hice a gritar ahí. Y ahí ya me tuve que llegar a la clínica a sacarme el clavo. Y el de la mezquita. El de la mezquita. ¿Cómo se llamaba? Amer se llamaba, ¿ya? Era grandote, así un pelón. Ese era el enfermero del barrio. Entonces, por ejemplo, mi madre no sé qué tenía. Todo era inyección. No, hay tabletita. No, de raíz, inyección. Entonces me dio. Está resfriado. Amer, pendiven. Inyección. Peladín, obvio. Entonces me acuerdo esas burreritas. Del barrio. Y así era la infancia de Santa Cruz. Era muy inocente. Yo a los ocho años, nueve años, me subía un micro para irme al colegio una tarde para jugar fútbol. Solito, con un amigo, ¿me entendés? Burrera, sí. Cosas que hoy por ahí en nuestro círculo social son, no, ¿cómo imposibles? Yo mismo hoy a mi hijo no lo mandaría el micro, por ejemplo, a los ocho años. Porque siento que es una ciudad ya muy grande para que un niño de esa edad esté de su cuenta, como decimos, ¿no? Puede ser también un tema de nuestro transporte público, digamos. En otras ciudades quizás los chicos se pueden mover a estar mejor organizados. Pero antes no era mejor, pues. No, pero era más pueblo. ¿Me entendés? Claro, a eso me voy. Pero tiene su bueno y su malo. Pucha, nosotros, yo tenía una infancia increíble en ese sentido. Y en esa infancia ha sido tremenda, pero tremendamente importante y lo quiero mencionar, Óscar Urenda. Óscar Urenda fue esposo de mi mamá. Digo, mis padres se divorciaron. Mira vos la historia. O sea, mi madre le pidió el divorcio a mi padre el día que yo nací, boludo. En la clínica, si mi padre le apareció hecho el tipango con su rosa, quiero el divorcio, le dijo. Porque mi padre no le acompañó a mi madre todo el embarazo. Mi padre era un pájaro, ¿me entendés? Bueno, no importa. Entonces mi madre después al tiempo lo conoció, Óscar, se casaron. Nace mi hermano, Andrés. Y ahí, en esta casa que te digo, era una casa que construyó Óscar con mi madre. Claro. Y claro, esa infancia ahí, jugando pelota en la calle, Óscar Urenda era dirigente de Blooming. Ya. Entonces yo iba al estadio, iba a la sede, él me hace hincha de Blooming. A pesar de que mi papá era de Bloomingista, pero mi papá era de Bloomingista de Boca. Digo, no es que iba al estadio. Claro, no era. En cambio, Óscar era dirigente, ¿me entendés? Era muy apegado al fútbol. Entonces yo tengo esa herencia de Óscar, que es hasta el cajón, y a mi hijo, y lo oído de mi hijo, que es ser Bloomingista, por ejemplo. Que no es poco, ¿me entendés? Ese amor por el fútbol yo lo tengo de Óscar. ¿Fue tu figura paterna? Yo he tenido varias figuras paternas, porque mi madre también se divorció de Óscar cuando mi hermano era chico. Digamos, no sé cuántos años tendría el cabezón, cinco, siete, no es más. Entonces, digamos, yo hasta los once tuve la figura paterna de Óscar. Después siempre seguí en comunicación con él, pero ya no es lo mismo, ¿no? Claro. Mi padre, por supuesto, es una figura paterna. Por supuesto. Pero como mi padre es pájaro, ha estado y no ha estado en el momento de mi vida, ha sido un gran ejemplo en algunas cosas, en otras no tanto. Pero yo tengo un tío, hermano de mi madre, Óscar Landívar se llama, Pelavieja le dicen. ¿Por qué? Se lo vivía en Pelavieja, ¿por qué? ¿Por qué mierda le dirán Pelavieja? Porque vivía donde su suegra, ¿ya? Por eso le decían Pelavieja. Pero mi tío Óscar era de los que decía, no vamos al campo. Y agarraba siete muchachos en la camioneta y no íbamos al campo. Qué pelada. A mí me enseñó a manejar, me enseñó a andar en bici, me enseñó a nadar, me enseñó el valor del trabajo, del ahorro. Me regaló mi primer auto. O sea, olvidate. Cumplí 40, ahora me regaló mi cumpleaños. O sea, no puedo entender el tipazo que es mi tío. Y también el otro hermano de mi madre, que se llama Carlos Paz, mi tío Carlos. O sea, las idas al campo eran con ellos dos y todo era con ellos dos. Entonces yo no tenía una duda, esto, lo otro, pelea, por último, querés invitar a una pelada y no sabés qué hacer. Era con ellos. Tipazo. Bueno. No me faltaron figuras paternas. Seguro que no. Ahora, ¿cómo fue tu vida cuando tu mamá se va? ¿Cómo cambió tu vida? En realidad yo me doy primero. ¿Vos te fuiste primero? Mirá vos cómo es. 2001, creo. Mi hermana mayor, de una hermana mayor, que es dos años, casi dos años. En el 2001, mi hermana decide irse. Y mi hermana tenía la visa de Estados Unidos porque había hecho el tour de quinceañera y le habían dado la visa por un montón de tiempo. Entonces tenía la visa ahí. Porque si le hubiésemos pedido la visa cuando ella se creía, no se la daban. Pero ni a bala, ¿ya? Ni a bala, porque estábamos más viecas que el chavo, no veía cómo, ¿ya? Entonces mi hermana se va. ¿Y sabes por qué se va mi hermana? Primero porque era una época de crisis muy heavy en Bolivia, pero Santa Cruz era muy insegura. Ok. En Santa Cruz, escucha, mataban gente por un celular, por un auto, pero todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué año fue? 2001. 2001. Es la época que nace la fundación Jessica Borda, para que te des idea. Ok. Y es justamente porque Jessica Borda es una chica que la asaltan, le quieren robar el celular, el auto, pum, pum, y termina como terminó. Bueno, eso era común. Y a mi hermana en un año la asaltaron tres veces. Pitola en la cabeza y toda la cuestión. Entonces mi hermana decide irse. Mi hermana se va. Ya, mirá vos cómo es, ya había una tía y una prima mía en Estados Unidos. Bueno, entonces mi hermana se va donde ella, ¿no? Y eso es en el 2001. 2003, yo decido que quiero ser actor. Y digo, la estoy cagando, estudiando ingeniería comercial, ¿qué hago? Haciendo esta huevada, no sé qué, trabajando aquí, allá, no, no. Vendo mis cosas, pim, pim, me voy. Ya. Y cuando yo decido irme, mi madre que venía pensando en esto, digamos, toma la decisión de irse también. ¿Por qué? Porque dice, tengo que hacer algo con mi vida. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 21 años. 21. Yo ya me pensaba la U, por si usted está estudiando ingeniería comercial, yo trabajaba, ya actuaba, pero la actuación era un hobby para mí. Claro. Cuando yo decido que la actuación tiene que ser mi medio de vida porque yo así lo quiero, digo, me voy. Me voy a Buenos Aires, que era el único lugar que conocí, que además lo encontré fantástico para ser actor y aprender sobre todo lo artístico. Entonces mi madre decide irse. Y mi hermano, que era más chico, se va a ir con su padre, ¿no? Con Oscar. Mi hermano estaba en segundo medio, ¿no? Te faltaban dos, tres años para salir del colegio. Y mira vos, ¿no? De ser tan unido, terminamos regados toditos. Mi madre se va a Estados Unidos, cerca de mi hermana, vivían en la misma ciudad y toda la cuestión. Y a mí las cosas de la vida no me permitieron vivir en Buenos Aires mucho tiempo, ¿no? Yo estuve un año y después me volví, me volví a filmar aquí en Mató la Llamita Blanca. Y ya estando aquí salí una cosa, la otra, la otra, apareció Neo, pum, pum, pum. Y te quedaste. Y me quedé. Nunca te fuiste en realidad. Claro, fue, pero vos sabés que, no sabe uno qué hubiese pasado si se quedaba, si no, pero yo creo que esa decisión ha sido fundamental en mi vida. Seguro que sí. Ahora, yo te lo preguntaba porque justamente yo tengo esta percepción tuya de que sos un tipo de familia, o sea, son muy, muy pegados con tu familia. Y yo tenía la duda de cómo hicieron cuando les tocó separarse a cada uno por su lado y qué tan duro debe haber sido para vos con 21 años irte a otro lado y ya no estaba, pues, mamita, para cualquier rato. Si te dolía el corazón, ya no estaba hoy. Bueno, vos sabés que yo creo, yo creo que la persona que más extrañado yo es a mi hermana. ¿A tu hermana? ¿Adriana? Adriana. Porque la complicidad de hermano, yo siempre se lo digo a mis hijos, por ejemplo, los padres, hay un rato que son un novio de mierda para uno, en el buen sentido lo digo. En cambio, tu hermano siempre está en tu sintonía. Yo le digo a mis hijos que, por ejemplo, a mí lo que más me mata hoy que mis hijos estén lejos es que Benjamín no se críe junto a ellos, ¿me entiendes? Que no haya esa cercanía, porque entre los otros dos tienen ventaja, están todo el tiempo, hasta para pelear están juntos. En cambio, Benjamín no está con ellos, ¿me entiendes? Y eso a mí me parte el alma. Yo creo que los padres, primero que tenemos la obligación de velar por nuestros hijos, estemos cerca, lejos, aquí, allá y todo. No hay nada que construir con los padres, digamos, al menos a la altura de mi vida, yo tenía ya 21 años cuando nos separamos, si querés, no había nada que construir. Pero cuando mi hermana se va, yo tenía 17 años, no era chico tampoco, pero tantas cosas que nos quedaban, ¿me entiendes? Por hacer juntos, por esto, por lo otro, a mí, yo la extrañé muchísimo. Te perdiste esa etapa de su vida. Y por ejemplo, a ver, cuando ella fue madre, yo no estuve ahí para ver a su hijo. Cuando yo fui padre, ella no estuvo aquí para ver a mi hijo. O sea, son esas cosas que, claro, la distancia te obliga. Y hay un montón de familias que pasan eso, pues, ¿no? Pero a mí sí me costó un montón. Nosotros somos muy unidos igual. Recién en marzo, yo cumplí a 40, no fuimos de viaje, con mi madre, mi hermana, mi hermano, mis primos, mi tío Pelavieja, mi Tochi Toto, mis primos, yo los conocí. Nos fuimos todos en familia y pasamos un tiempo así impresionante, increíble, ¿no? Me imagino. Cuando yo te digo que más le extrañé a mi hermana, no es que a mi hermana no le haya extrañado, pero me refiero que fueron cosas más difíciles de entender o de asimilar, ¿no? Le extrañaron a mi hermana. Es natural. Y es más, te voy a decir, en algún momento se lo dije a mi hermana en una de esas catarreadas que uno está hablando, lo que más duele es dejar de extrañarse. Porque uno se deja de extrañar. Mira vos. Para mí eso es lo que más duele. Porque no tenemos que acostumbrar, si a Talahuasca uno se acostumbra, ¿cómo se acostumbra a estar sin alguien? Claro que sí. Pero lo que duele es resignarte. Cuando una persona te deja de hacer falta en ciertos momentos, eso duele, ¿no? Duele, eso duele. Y te pasa. Tenés que, digamos. Y hay muchas veces que tenés, no te queda otro del día que resignarte a no extrañar más a esa persona. Claro. Porque no podés avanzar. Por supuesto. Entonces eso es duro. Es más natural que los hijos dejen a los padres. O sea, por eso te digo que se entiende perfectamente. Hay un momento de la vida que los caminos se separan y el hijo tiene que buscar su vida, ¿no? Y con los hermanos creo que pasa algo similar, pero estás acostumbrado a tenerlo más cerca. Ahora, si esto te pasó con tu hermana, no me imagino cómo es tener a tus hijos Leo para hoy. O sea, yo me acuerdo, alguna vez se lo contaba aquí a los chicos del equipo, yo me acuerdo cuando hacíamos el programa y Violetita se paseaba por todos lados. Que acudió un vientre urano. Y cuando Fabricito estaba súper chico y también lo llevaba allá. O sea, yo tengo una imagen de Pablo como un papá muy amoroso con sus hijos, muy cariñoso con sus hijos. Y lo veo ahora con Benji y digo, mierda. Debe estar extrañándolos hartos. ¿Sabés qué? Lo que pasa, yo siempre pensé, por ejemplo, ¿has visto que a vos alguna vez charlas con un niño y le decís, en el colegio, ¿y qué hace tu papá? No sé, dice, ¿cómo carajo no va a saber? Oye, un niño tiene que saber qué hace su padre, ¿cómo no va a saber? O sea, si el niño no sabe qué hace su padre, es un error del padre. El niño tiene que saber qué hace su padre. Y tiene que estar orgulloso de lo que hace su padre. Y yo siempre tuve mucho cuidado porque, a ver, yo hacía neos, hacía lo mismo. O sea, mi hija estaba en su cuarto y aparecía de peluca, con sostén, digamos, ¿me entendés? Entonces, mi hijo tenía que entender qué hacía yo, para no confundirse. Imagínate vos en el kinder, con el niño, tu papá se viste de mujer, digamos, ¿no? Se va a llorar a mi hijo, ¿no? En cambio, si lo entiende, lo asimila y sabe más bien que gracias a que yo me evito de mujer y me disfraza y me pongo peluca, la gente me quiere, me aplaude, me reconoce o se saca foto conmigo en la calle, en vez de ser algo negativo, va a ser algo positivo. Y de pipillero y de lo que todo. Claro. Entonces, él tiene que entender eso. Y yo desde muy chico lo hice participar en mis videos. Voy, me entras a YouTube y va a ver los videos de los mismos. Violeta sale en unos varios, Fabri en otros. Los dos han ido al programa. Los dos han visto en determinado momento que su casa era un estudio de grabación. ¿Me entendés? Estaban acostumbrados a eso. Y es más, a mí hay una cosa que me parte el corazón con nostalgia. Hace unos cinco años, en el colegio Violeta le sacan una foto a cada niño con un letrerito de lo que quería ser. Entonces, doctor, esto, lo otro, no sé qué, futbolista, como un poco. Y mi hija, actriz. ¿Me entendés? Entonces, y ahora no quiere ser actriz. ¿Me entendés? Pero que en ese momento haya querido ser actriz solo porque su padre es actor. Pues, me derretí, pues, ¿no? O sea, ¿cómo, pues? Después que sea lo que quiera ser, ¿no? Porque hoy lo más aleado del mundo que quiere es ser actriz. Capaz después le vuelve o no. No me importa. Pero en ese momento, el modelo de vida que ella veía en mí le gustaba. ¿Me entendés? Que no necesariamente lo que ella quiere para ella. Pero en ese momento, sí. Lo idealizaba, ¿me entendés? Entonces, eso es, pero, tremendamente fantástico. Y de extrañarlos, ¿cómo, pues, Marco? Los extraño, pero a rabiar. ¿Sabés cómo nos comunicamos hoy? ¿Cómo? Jugamos Fortnite. Te vas a cagar de risa. En la pandemia, yo aprendí a jugar Fortnite para tener algo en común con mi hijo. Porque Fabri estaba hundido en el Fortnite. Fabricio estaba hundido en el Fortnite, ¿ya? Y claro, pandemia, encerrado, los conumis en su casa. ¿Qué más van a hacer también? ¿No? Entonces yo lo hallaba perfecto. Nos pusimos a jugar Fortnite, esto, lo otro. Benjamín era chiquitito, no jugaba, obviamente. Benjamón. Benjamón. Es que a él no le gusta porque le diga Benjamón. Bueno, entonces, era solamente con Fabri y con Violeta. Y me caracheaban. Claro, yo era el burro del huevo, pues, ¿no? Claro. Entonces yo, buenísimo. ¡Bum! ¡Qué campeaje! No sé qué, pues yo me escondía en el arbolito. En los agutos. Y esta semana pasada, Benjamón aprendió a jugar. Ya. Entonces, este domingo que pasó, jugamos los cuatro conectados. ¡Qué locura! O sea, es una... puede parecer una pelotudez. No. Pero es un momento para nosotros. Claro que sí. En lo que no introduce nadie más. ¿Me entendés? Viene Patty, digamos, y le dice algo a Benjamón. Estábamos jugando con mis hermanos. Listo. Y Patty sabe que con un tiempo con su hermano, sagrado. Claro. Ya está tres horas en el play, ni modo, es con su hermano. ¿Me entendés, hombre? Y él lo sabe y aprovecha eso, ¿no? Claro. No, es que es con mi hermano, mamá. Es con mi hermano. ¿Me entendés? Claro que sí. Y Patty, como es con su hermano, no lo jode. Porque está bien. O sea, que esté tiempo con su hermano. Necesita ese tiempo. Que lo necesite. Y lo mismo allá, pues, ¿no? Es decir, la mamá de los chicos, de Fabri y Violeta, le puede decir, chico, y ahora, es que estoy hablando con mi papá y con Benjamón. Listo, un rato más. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué es nuestro momento? Claro. Ahorita es eso. Mañana será otra cosa. Pero qué locura esta de tener como papá que adaptarte a algo completamente luego, digamos, porque nunca me imaginé que estés jugando Fortnite. Ahora, también te lo confieso, ¿no? Hay veces que juego sin ellos. 12 de la noche, solito. Porque es un juegazo. Qué juegazo. Que ya lo entiendo en su gama, que son gamers. Y le pagan por jugar todavía, ¿no? Buenísimo. Oye, puta, a mí me encantan los juegos igual, pero no me pagan por jugar, así que me juego todo lo que quisiera, ¿no? Quisiera, quisiera. Oye, Pablito, cambiemos de tema. Quiero que nos vamos al inicio de tu carrera esta vez. Hablemos de tu carrera. Ya hablamos de tu familia un poquito, después seguimos con el tema, pero hablemos de tu carrera y tu amor por el teatro. Ya. Chaplin. 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 Ahí empezaste. Seis años tenía yo. Siempre le he contado esta, pero me encanta contarla. Ya. Mi madre nos lleva a Chaplin, a mí y a mi hermana. Supongo que porque no pilló pues con quién dejarnos, ¿no? Y lo dijo, ¿para qué lo vas a llevar los dos peladinos de miércoles en la noche a un lugar que no van a entender los chistes? No, por ahí vio, dijo este mi hijo, parece que va a ser. No, no creo. Bueno, la cosa que nos lleva a mí y a mi hermana, empieza el show, 10 minutos, mi hermana echada en dos sillas, toda doblada, y yo ahí, mirando atentísimo todo el show. Pero mirá, embelezado con las luces, esto, lo otro, cagándome risa. Había un chiste que no entendía, entonces le pedía a mi madre que me explique, ¿no? Bueno, termina el show, quiero conocerlo al borrachito, quiero conocerlo al borrachito, quiero conocerlo al borrachito, ya pues mami, ya la veo a mi madre esperando. Ah, señores, ven que mi hijo, ¿no? Esa huevada, no había el celular para la foto y toda esa cuestión, pero lo conocí al borrachito. Y a partir de ahí no dejé de temar con eso. Y no, no debe haber sido mucho tiempo después, la vi la película Duro de Matar, de Bruce Willis. Pero estoy diciendo, porque me acuerdo bien la película, yo dije, yo quiero ser actor. Hay contradicciones en lo que te estoy diciendo, porque hace rato te dije que yo quería ser jugador de fútbol. Al principio. Y lo sostengo. Esto fue algo que me pasó a los 6, 7 años y quedó como una inquietud. Y después en el colegio yo siempre me anoté a todo. No te puedo decir que ella era exclusivamente actor de todas las cosas. No. Baila yo me metía, canto me metía, actuación me metía, títeres me metía, malabares me metía, andar en bici me metía, natación, todo. Lo que se te ocurra, las competiciones que se te ocurra de atletismo, de fútbol, de basque, de vole, todo me he metido siempre. Entonces, pasé por el teatro, el canto, el baile, pasé de curso, una vez porque bailé salla en vez de saber la materia, así te lo digo. Entonces, pero así de simple. Entonces me metí a todo. Y el humor y el teatro para mí nace en estos festivales que te digo de las comparsas. Ya. Mi comparsa para ganar notoriedad en esa época precarnavalera, lo contrata a Carlos Pardo y le dice, oye, Carlos, queremos hacer como este festival de interferencia, pero queremos hacer un evento nosotros de la comparsa. Y eran tres comparsas. Lo contratamos a Carlos Pardo y creo que el guión lo hizo Adolfo Mier. No creo, lo hizo Adolfo Mier. El show se llamaba ¿Qué carnavalango? Año 95, mamá. Cuatro años tenía yo. En blanco y negro. Cuatro años tenía yo. Cuatro. Bueno, año 95. ¿Qué carnavalango? O 96 creo. No importa, Pablo, está lejos. La misma década de miércoles. Bueno, ya. Pero ya Bolivia había clasificado al mundial. ¡Yeah! Lo importante. Bueno, y hacemos este show y yo tengo mi primer papel protagónico, digamos, en un sketch, que era de Adán y Eva. Yo hago de Adán. Ah, yo dije que de Eva. Y Eva era una actriz de Chaplin, que era en realidad bailarina actriz, pero ya digamos profesional, ella actuaba profesionalmente. Era Angela Diulasi, se llama. Una bailarina de Chaplin y que era actriz. Bueno, y hago este primer sketch y claro, me encantó. Salir al escenario y realmente aplauda, hacer un chistecito y realmente se ría. Lo máximo. Entonces, a partir de ahí, ñañaca que había, ñañaca que yo me metí. Me metí a todo. Y en esa época estábamos con Carlos Rocabado y Sebastián Moreno y a nosotros nos llamaban de todos los shows. Porque aquí se estilaba que vos actúas para tu comparsa nomás. ¿Sí? No era que actuas para todos lados. Pero con Carlos, con Sebastián y conmigo pasó algo que nos llamaban para todos los shows. Éramos como los buenos de la época. Entonces, o si otra comparsa hacía un show, nos llamaban y nos contrataban. Promociones Unidas, comenzó a aparecer Promociones Unidas. Lo mismo, hacía shows, eventos, todo. Nos contrataban nosotros y actuábamos. Entonces, ahí comenzó a darse con mayor frecuencia, digamos, la actuación. Y aparece Rodrigo Bellot. Qué grande Rodrigo. Rodrigo Bellot vuelve de la universidad a hacer su tesis, porque era su tesis, la película. Hace un casting y hace un casting en la Sub-20 de Chaplin. A todos estos me salté y habíamos fundado la Sub-20 de Chaplin. Hace un casting, nos invitan a todos los de la Sub-20 de Chaplin. Y claro, algunos nos dan un personaje, a otros no. Entonces, terminamos actuando Carlos Rocabado y yo en la película. Sebastián le ofrecieron un papel y él no sé si no confió en el proyecto. No fue. No apareció en la película, se la perdió, digamos. Pero vos sabés cómo es cuando él nos presentó la idea, Rodrigo. La verdad es que aquí el cine era bien trucho, ¿no? La verdad. Sí, sí o no. La última película interesante que había visto yo en Santa Cruz, que había escuchado, era Jonás y la Ballena Rosada, año 89. Diez años antes. Pues esto ya es el 99 cuando aparece Rodrigo. Entonces decís, mierda, no será una truchada, decís. ¿Y vos sabés por qué yo me animé? Rodrigo ya hace una reunión en su casa con los que había preseleccionado. Nos dicen, miren, chicos, miren, yo esto, yo lo otro, ta, 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 ta. Y este es un cortometraje que yo hice. Ralo pone el cortometraje. Y yo lo mire el cortometraje. Qué cagada más grande. Te lo juro. Saludos, Rodrigo. Se lo he dicho en la cara. Qué huevada es esto, dije yo. No le entendía el cortometraje. Es una tremenda periódita. ¿Por qué era? ¿Qué tenía? Era él, solito, digamos, y se rapaba en cámara. Pero era como un, te diría algo como un mensaje bien de... Subliminal, así simbólico. Exacto, introspección. Pero es que ese es el lenguaje de los cineastros. Estoy de acuerdo. Pero escuchá, pues, esto. A mí me hacía una huevada, me pareció. ¿Ya? Si yo pensaba que la película iba a ser trucha, cuando vi esto, dije, no, me meto, nica. Pero al rato nos repartió él como una postal. Una tarjetita así de su película. No me acuerdo cómo se llamaba, si era momentos, si era recuerdos, algo así. Y ahí, nominada al Oscar. Él estuvo nominado al Oscar estudiantil en una categoría especial. ¡A la mierda! Dije yo. Si te cambia tan nominado al Oscar después de la película de Huenanga, que yo no lo entienda, es otra cosa. ¿No te ha pasado de ver películas que vos las hallabas un bodrio y ganadoras del Oscar? Vi una del Oscar. Roma vi yo, por ejemplo, casi me tiró un tiro en el pie. Pero es que inicia. O en los huevos, pero, ¿me entendés? Pero no me gustó. Y ganadora del Oscar. Lo que pasa, pero hay gente que le gusta, no sé, que ve el agua a correr y que cae en medio de ciertos cuadrados. Yo te voy a ser sincero. Yo he aprendido a disfrutar un poco más de esas cosas, ¿no? Porque obviamente me he metido más en este mundo. Pero hay cosas que no las entiendo. Claro. Ah, y tú se voy a ver un cuadro, ¿no? Y tres rayas ahí. Maravilloso. Anda la mierda. Es un brochazo así, digamos, ¿no? Uno lo piensa así. Entonces yo pensé eso cuando en la película. Pero claro, en la ignorancia de uno, nominado al Oscar. Ah, no, este es el title. Con este voy yo a donde sea. Y vamos a la película. Y en la película, vos sabés que no hay un guión. Habían situaciones. Nosotros ensayamos en base a una situación que él nos planteábamos. Y ahí iba escribiendo él el guión. Pero además nos dejó la libertad de meter cosas que no estén en ese ensayo. O sea, ese ensayo era la base que se iba construyendo y después vos metías cosas. Y a mí me tocó participar en otras cosas de la película. Por ejemplo, hay una escena de la fiesta de 15 años de una de las protagonistas. Y yo escribí el discurso del papá. ¿Ya? Porque era en joda. Porque un día estaban en el ensayo y le decían, bueno, ¿qué podrías decir aquí, no? En la mecánica esa de la película. Y el tipo hace un discurso. Y yo jodiendo hago el mío. Pero como personaje, como camita, así no hago el mío. Y se cagan de risa todos. Eso es, dice Rodrigo. Ese es el discurso. Sí, pero claro que sí, qué bueno. Que agradezca por la silla, qué bueno. Fue el típico cumpleaños de barrio que le agradezco a Luchito por la silla que nos ha apretado aquí muy, muy, no. Muy bendenosamente, dice, no, en pleno cumpleaños, en pleno 15. Bueno, entonces ese discurso lo escribí yo, por ejemplo. Que es una hurrerita. Se la pone una frase. Pero yo ya me sentía que había aportado a la película de otra manera. Desde otro lugar. ¿Entendés? Y así un montón de cosas. Andrés Barba, por ejemplo, que hizo la canción, en esa fiesta de 15, hace una cumbia. Y Andrés, en ese momento, como él quería proyectar su carrera hacia otro lugar, decía, no van a decir que la hice yo. No, no, no van a decir que la canto yo. ¿Entendés? Pero la comida es buenísima. ¿Ya? Entonces, nos tocó hacer de todo un poco a todos. Fue una experiencia increíble. Pero al mismo tiempo fue una apuesta. Y, por ejemplo, la película la rodamos en el 2000. Estos ensayos eran en el 99, la rodamos en el 2000. Se estrenó recién en el 2003. ¿Tres años? Porque Rodrigo no tuvo la plata suficiente para terminarla. Tuvo ahí problemas, ¿no? Para editarla, qué sé yo, al nivel que él quería. Entonces, agosto de 2003, mira, me acuerdo bien, se estrena en Suiza. En el festival de Locarno. Mira, no me olvido, porque son cosas que me marcaron. Obviamente yo no la vi, no es que fui a Suiza, ¿no? Y allá llegaban las noticias ganadoras de un premio. Entonces yo estaba ya que llegué. Y la fui a ver al cine 17 veces. ¿17 veces? Qué locura. ¿Sabés cómo me pasaba? Estaba, digamos, charlando con vos, ¿no? Y claro, y la película fue un... Pucha, no había cómo no hable de la película. O sea, se revolucionó Santa Cruz, te diría yo. Más que Bolivia, Santa Cruz. Todo el mundo hablaba de la película. Te estoy diciendo que en el 89 fue Jonay y la Avellana Rosada. Llega el 2003, una película ganó un premio en Europa. De un pelado que estudió en Nueva York y que estuvo nominado al Oscar. O sea, era lo máximo, pues, ¿no? Era de Lien, Chavo y Bonilobi juntos en ese momento. ¿Me entendés? Claro, boludo. Todo el mundo hablaba de ellos, digamos, ¿no? Todo el mundo. Entonces, salía a la charla, vos estabas en la calle. Oye, dice que tu peli... No la has visto. No, ¿no querés ir? Y yo dije, ya vamos. Vamos. Y me lo llevaba al cine. Y arreglaba con todo el mundo. Y ahí en el cine, ya me conocían. A mí no me cobraban. Entonces, estaba la trulla de 12 camas pagando. Yo entraba gratis. La fui a ver 17 veces en el cine. No te puedo creer. Me encantó la película. Me alucinó. ¿Cuál ha sido el papel que más disfrutaste? ¿El personaje? Yo creo que el de... Ahí, digamos, habría que tirarle una 12 rounds entre Chicho Fonbergue de Quim Matarrañamita Blanca y Héctor Suárez de El Ascensor. Los dos, a mí me gustaron mucho los dos. El Ascensor es una película que disfruté mucho verla. Disfruté mucho de sus personajes. Dio broto pecho, ¿no? La verdad a mí me encanta esa película. El final pudo haber estado mejor. Fue medio truchingo el final. Que te deja una sensación, si querés, medio mala. ¿Por qué crees que la gente en nuestro país no consume cine nacional como debería? Como consume una película, no sé. Es que no sé si debería, Marco. ¿Por qué? O sea, a ver. Vos vas al cine. En la cartelera está Rápido Furioso 14. Que se tiraron 252 mil millones de dólares. Y está el Ascensor. Valen lo mismo. ¿Qué vas a mirar? Rápido Furioso 14. Ese es el problema. El problema es que es una competencia desigual. Yo no culpo a la persona que va y paga su entrada. Yo te lo pongo en otro contexto. Si tuviesen el Tawichi y el Lady Hat Stadium lado a lado, en un lado juega Blum y Oriente, y en el otro lado juega Manchester City y Chelsea, y vale lo mismo, ¿a cuál vas a ir? Manchester City y Chelsea. Esas son las diferencias. ¿Me entendés? ¿Vos crees que las entradas para el cine nacional deberían ser más accesibles? No sé si deberían ser más accesibles o si las películas deberían gastar más plata. No lo sé. Yo sé que es imposible competir con un presupuesto de 600 millones de dólares. Claro. O de 10, ahorita. Pero, ¿sabés qué? Yo creo que El Ascensor es una película que le puede competir a cualquiera en cuanto a contenido. Pero hay burrerines en las que nos aplazamos. ¿En cuáles? Comercialmente, vos necesitas plata, ¿no? Y vendés espacios publicitarios. Ya, ok. Pero te bajas los pantalones y los mandás al suelo, tu contenido. O sea, resignás mucho de tu contenido a cambio de ese apoyo económico. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Porque, pucha, al final la plata manda. ¿Y cómo se hace para cambiarlo? O sea, vos sos palabra autorizado del tema. Invirtiendo, arriesgando, apostando, perdiendo plata. ¿Tu última película favorita nacional? Miércoles. No pillo. Muralla. A mí me gustó. Sí, Muralla es buena. A mí me gustó. Muralla es buena, sí, sí. Yo participé en la entrega, ¿no? En la serie. Muralla es buena, sí, correcto. Es buena. Miércoles, pero no... No te viene otro. Pasa que vengo de ver King Richard, la ganadora del Oscar. Peliculón, pues, ¿no? Buenanga. Buenanga. O sea, lo digo en el buen sentido. ¿Vos sabés que a veces nosotros con este discurso de apoyemos lo nacional, apoyemos lo nacional? Puta, ¿queremos que la gente apoye lo nacional solo por ser nacional? Yo no creo en eso. No seas fregado, viejo. O sea, dale un buen producto. Yo no creo en eso. Yo creo que tenés que consumir lo nacional si es bueno. Claro. Si es malo, ¿por qué? Por eso. Mira, yo te voy a decir algo. Dale un buen producto a la gente. A ver, por ejemplo, vos que tenés una marca de ropa con Anabel. Ajá, exactamente. ¿Vos querés que la gente la consuma porque es boliviana o porque es buena? Porque es buena. Es un plus que sea boliviana. Nos esforzamos para que sea buena. Claro. Es un plus que sea boliviana. Y vos sabés, digamos, el nivel de tu marca. Por darte un ejemplo, no sé, pues. Si le pones una Christian Dior al lado de tu marca, pues, pucha, mejor la Christian Dior. Lógico. Está bien. Vale 400 veces más. Ahora, si valiese lo mismo, no te van a comprar nunca, pues. Claro que sí. Van a comprarse Christian Dior. Porque no se adapta al mercado, ¿no? El tema es por qué el cine boliviano no se adapta a su mercado. ¿Y si hay mercado? Esa es una buena pregunta. Yo creo que es un momento complicadísimo para el cine. Complicadísimo. Yo te digo, Marco, hoy yo no invertiría para hacer una película. O sea, para hacer una película y llevarla al cine, yo no invertiría plata. Lo hice en el pasado. Yo invertiría plata para hacer una película que esté en una de estas plataformas como Prime Video, como Netflix, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay interés de esas plataformas tampoco de reclutar talento boliviano para...? Porque talento tenemos, Pablo, tenemos grandísimos actores. Sí. Donde nos aplazamos, creo yo, es en los guiones. Te lo digo de verdad. Yo he leído pocos guiones que en la hoja me atrapen. He leído guiones muy buenos acá. El de Quimiotrón y Meta Blanca, mierda. Qué guión, viejo. El del ascensor, mamacha. Qué guión. Y después, yo creo que nos falta eso. Mira, hay una película que yo te la recomiendo, capaz que ya la has visto, es vieja. Yo salí del cine puteando contra mí cuando la vi la película. Niña Mala se llama. No la he visto. La película se hace prácticamente con dos actores, toda la película. Se hace en una casa, toda la película. Tiene una locación y dos actores. Más barato que eso, no hay cómo. No hay cómo. Es como el ascensor. El ascensor, esa es su genialidad. Claro, que está hecho en un espacio de dos metros. Exacto. En este espacio, haces la película y tenés tres actores. Genial. Entonces, ahí vos no te podés quejar de que, no, es que aquí en el cine no hay plata. ¿No hay plata? Se te tiene que ocurrir ideas sin plata. ¿Me entiendes? No soñé con helicópteros, con explosiones, con los Ferrari. No soñé con eso porque no la tenés la plata, directamente. Total. Entonces, vos tenés que adecuarte a tus posibilidades, a tu realidad. Y ahí está la genialidad. Y ahí está el verdadero reto. Y yo creo que eso nos falta. ¿No será que también hay una falta de interés de nuestras generaciones a eso? Puede ser. Te hablo a partir de las mías. ¿Por qué? Porque como ahora todo el mundo está en las redes, o sea, y se distraen las redes y es más fácil, digamos, hacer cosas en las redes, yo siento que sea como que, o quizás estoy hablando desde mi ignorancia, ¿me entiendes? Pero siento como que no hay esa, no veo en mi generación una, perdón, quizás un poco más jovencita, una vena tan artística, digamos, ¿no? De quiero escribir a lo realmente trascendental, digamos. No sé, puede que tengas razón, la verdad no lo he analizado así. Yo creo, obviamente, que, a ver, todo cambia y el arte es parte del cambio de la sociedad, digamos, no sociocultural. Vos fíjate que en algún momento de la historia la gente se escondía en salones a bailar, porque era pecado mortal, digamos, era una loca la mujer que está bailando, ¿no? Este, y hoy es perreo intenso hasta abajo. Claro, ¿no? O sea. ¿Perreamos? Cambia. No, no me da la cadera para perrear, la espalda no me da. La asiática, boludo, no me da. ¿No te da? Este, entonces son momentos, pues, ¿no? Obviamente la música ha ido, eh, ha ido cambiando. Es muy distinto escuchar a, no sé, pues, a Julio Iglesias, a Luis Miguel o a Bad Bunny. ¿Te gusta Bad Bunny? Yo no me atrevo a decir cuál es mejor o no. Hay uno que me gusta más a mí que otro. Bad Bunny he aprendido a tolerarlo, ¿me entiendes? O sea, me parecía una huevada, pero ahora lo escucho y hay algunas que están buenas, ¿me entiendes? Claro. Y de tanto escucharlo te termina gustando. Claro. ¿Y para carnaval mejor? Claro, totalmente. Y con el cine es lo mismo, o si querés el audiovisual. ¿Ok? O sea, si hoy la tendencia es hacer cosas más cortas, tenés que hacer cosas más cortas. Si hoy la tendencia es hacer, no sé, otro tipo, contar otro tipo de historias, tenés que contar otro tipo de historias. Ahora siempre va a haber un espacio para ese arte bien hecho atemporal. ¿A qué me refiero? Vos podés estar en esta época y contar una historia de la Segunda Guerra Mundial bien contada. ¿Y si la lográs? ¿Me entiendes? No hay problemas para eso. Me acordé de otra película, para hacerles justicia, Tres Pasos al Frente también, fui a verla. Me gustó también. No la... Me gustó el comienzo de la película y el final me pareció medio peli. Pero el comienzo de la película muy... Tres Pasos al Frente no la vi. Muy bueno. De verdad, te la recomiendo. Ahora, hablemos de cosas bien hechas. Plántele. Neo. Neo fue algo bien hecho, oye. O sea, quizás al comienzo, no se imaginaron. O sea, yo creo que nunca se imaginaron que iba a pasar lo que pasó. Pero fue algo bien hecho. Sí, sí. Vos sabés que cuando vos haces un contenido... Mirá lo que hacés vos, por ejemplo. Vos no te valés de escenografía, de efectos, ni nada. Aquí el contenido es la charla. Sí. ¿No es verdad? Entonces es un fondo negro y listo. Nosotros en Neo teníamos el humor como esencia. Y lo técnico pasaba a segundo plano. Vos lo ves en otros videos, son un desastre técnicamente hablando, ¿no? O sea, los planos, la luz, por ahí el sonido, no es lo mejor. Nosotros hacíamos nuestro video con una camarita, obviamente, no era tampoco lo peor, pero no era la mejor. Era un palo de escoba con un micrófono atado. Y era un micrófono de estos, o sea, un micrófono unidireccional, no era un boom. Y con un reflector, que no me acuerdo ni de dónde lo pillamos ese reflector. De los amarillos. De esos amarillos que te cocinaba y habían 62 bichos por metro cuadrado, ¿no? Cerca de él. Así empezamos. Y ¿sabés qué? La quebramos. Porque el humor era la esencia. Y yo siempre le digo esto a todos los creadores de contenido. El guión. Cuando vos no tenés guión, no tenés nada. Vos podés ser muy capos para improvisar. Y cuando yo digo el guión no quieres, sino podás salirte un poquito o improvisar un poquito. Nosotros siempre lo hicimos. Me parece otra herramienta interesante. Pero cuando vos tenés un guión, tenés un camino y un objetivo. Si vos improvisás, te desviás un poquito el camino, pero vas a volver porque tenés un guión. Para llegar a ese objetivo. Si vos improvisás y te salís, te desviaste y te fuiste para otro lado. Ya no llegás al objetivo. El camino. Y lo peor es que no tengas objetivo. Que no sepas cuándo va a terminar. Ya hagamos chistes. Y no sabes hacia dónde vas, de dónde vienes. El guión te tiene que hacer reír. El guión. Cuando el guión te hace reír, a eso sumarle la gracia a los personajes. Y estéticamente lo que te puedan entregar, un gesto, una cara, esto, lo otro. Olvídate, la quebraste. Pero si la gracia no está en el texto, es muy difícil. ¿Llegó Neo en el momento adecuado? Sí, sí, yo creo que sí. Porque viste que uno siempre está pendiente a lo que pudo haber pasado, ¿no? Es natural. Ah, vos decís, si hubiese pasado en este momento las redes y eso. Sí. Vos sabés que yo creo que llegó el momento adecuado. Capaz que hubiésemos tardado unos dos, tres añitos más para aprovechar el inicio de las redes. No este momento. Este momento no es para Neo. Ya. Muy sensible. No, y nuestros contenidos son muy largos. Nuestros gadgets duran nueve minutos, doce minutos. Esto dura dos horas, una hora y media. Pero es distinto. Este es otro contenido. No son sketch cómicos. Claro. A ver, mirate un sketch de obra. La pelota de letras de Andrés López a mí me gusta mucho y es un monólogo, digamos. Y, ¿por qué te lo planteo así? Porque yo creo que hubiera funcionado. Puede ser. O sea, la gente lo recuerda. Ahorita, brother, yo veo, yo estoy metido en las redes mucho, pero yo veo videos de Neo que la gente se comparte todavía en las redes sociales. O sea, se las mandan por Facebook, se hacen memes. Ahora, Pablo. A mí me han tratado recién de un TikTok de un sketch hace 10 años. ¿Te trataron? No, el Méndez, ¿por qué no te acordás? ¿No te acordás de eso? No, no te acordás. Ay, ya, ya. No hablemos, porque por ahí se dio al don. Don Méndez. Por ahí está mirando. Claro, su falla hace 10 años vio el sketch. Por ahí está mirando. Me trataron hace un año. Claro, que vos hacías un chiquite, que me hacías esto, digo, los Méndez, no sé qué. El primer breco, este pueblo ha sido tu abuelo. Eso. Y bueno, con orgullo, pues, ¿no? O sea, los Méndez, ah, todo digo los Méndez, así, yo fui, mirá, me llegó la reclamada. Lo vi, lo vi el comentario, pero contale, por ahí hay gente que no lo vio. ¿Quién te dijo el fiera? No puede, este, molesto, que yo pida disculpas a su familia por haber mellado la dignidad de su familia, porque en un sketch se decía que los Méndez siempre habían se ofrezco. Le dije, pero disculpen, no es de su familia. Le digo, imagínese, hay de todo, Méndez, hay pícaro, claro. Hay mil millones. Hay mil millones de Méndez, pues, agarra la guía, le dije, vas a pillar unas 200 páginas, y los Fernández, pero hay de todo, pues, también le dije, imagínate, voy a defender a todos los Fernández. Ni idea. Claro. Hay harto pícaro, hay harto maleante, hay harto buena gente, hay harto mala gente. Hay de todo. Hay inservibles, pitilleros, todo, a ver, pues, pero lógico, imagínate vos. Ni que fuera, digamos, un, no sé, pues, un apellido Vlaskovic, digamos, moleque, hay una familia, te la creo, digamos. Claro, claro. Somos nosotros y nadie más. Pero Méndez, antes de fregar, Méndez, Chávez, Áñez, Fernández, antes de él, o Vargas, no puede. Jutiniano. Jutiniano. Oye. Mamá, ni, no, olvídate. Yo creo que Neo hubiera sido, yo creo que el éxito de Neo hubiera sido, no sé, directamente proporcional al tamaño de las redes ahorita. O sea, creo que fue en el momento preciso porque esa generación se lo disfrutó un montón. O sea, yo me lo disfruté, yo me, en media adolescencia veía los videos, me disfrazaba de talibán indígena en mi casa, Pablo. Cuando hacían eso, ¿de qué? Qué locura, qué locura. Y, y, y mi generación se lo disfrutó mucho, unos añitos para atrás también. Y, por eso digo que creo, para mi opinión, llegó en un momento adecuado, pero creo que si hubiera ya en este momento la exposición hubiera sido... Sí, capaz quizás que nunca me tuve a pensarlo, bueno, estoy tan feliz con él. No, estoy tan, claro, estoy tan feliz de, de cómo se dio todo, ¿para qué me voy a poner a pensar en lo que pudo ser? En lo que pudo ser. Sí. Ahora, te genera, cuando lo recordás, lo recordás con, con orgullo, me imagino. Sí. Con satisfacción. No, totalmente, totalmente, totalmente. No, una súper, súper buena etapa en mi vida que me permitió hacer cosas que, que no me imaginé, este, que me ha dado el cariño y el reconocimiento de gente que, que igual, o sea, vos no lo calculás, pues, ¿no? ¿Qué fue lo más raro que te pasó, Pablo? Me hicieron firmar un queso, una vez. Estaba pasando por el 7K, yo, bueno, estábamos filmando ahí. Eso firma, eso firma. Y yo, pero claro, ¿dónde le firmo? Aquí, aquí, un queso, boludo. No puede, o sea. Comiendo después con la tinta. Oye, no, no la puede, no, no la entendía, pero raro, firme el queso, ¿qué iba a hacer? Después. La doña, si tiene foto del queso, por favor, se la encargamos. Porque aquí te imaginas el queso, 10 años del queso, ¿verdad? Después, bueno, pues, las, 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 las giras que hicimos, fuimos a actuar a Londres. Sí, yo recuerdo que hicimos, se recorrieron. Actuamos en un lugar donde había cantado Gloria Estefan. Imagínate. Un bolichán, un súper, súper lugar. ¿Qué locura? No sé, vio. Nos hicieron, nos contrataron una vez para un 15 en Guarayo. Fuimos a actuar al 15 y llegamos y nos dice, se nos acerca el papá, ¿no? Ay, gracias por venir, gracias por aceptar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo le quería decir, nosotros somos evangélicos, no malas palabras. Y yo, ¿cómo? Le digo. No, es que sí, miren, nosotros. Y yo le digo, ¿y por qué nos contrató? Yo le digo, ¿cómo? Me dicen, o sea, ¿por qué nos contrató? Usted no sabe lo que hacemos, le digo. No, yo no sé tanto, mi mamá, mi hija, la que es fan de ustedes, me dijo. Yo le digo, maestro, nuestro humor es de este estilo, le digo. Hacemos de colla, de camba, de esto, lo otro, mala palabra y harta. Vamos a tratar de sacar unas cuantas, pero no piense que vamos a sacarlas todas porque es imposible. Además, vamos a empezar ahorita. No da tiempo. No sé ni siquiera si lo podemos armar, le dije de esa forma, porque nuestro estilo es este. Pero decididamente no lo podemos hacer ahora. Y era yo el que lo hacía, ¿no? ¿Tiene que lo que yo digo? Esas cosas. Entonces le digo, y el tipo, no, es que me dije, si no, no tenemos que irle, le digo. Y Rang entra la peladita, ¿ya está listo, papá? Entonces el tipo ya no le quedó otra, claro, por favor, te empieces. Le encargo. Mira, le echamos, creo que con más ganas le echamos. Los peladinos, la quinceañera, todo era, mira, las partimos, las pasaron espectacular. Y creo que él, después del segundo carabazo, se fue relajando. Y lo disfrutó también, ¿no? Porque sí, fue una súper buena noche y todo. Y volviendo de ahí, se nos incendió mi minibú. Se nos incendió, lo por cuatro cañadas se nos incendió. Se quemó. Parece que en uno de esos rompemolles se aflojó la batería. Se salió el soporte y comenzó a derramar el líquido este. Entonces fue, con cada gotita fue quemando un cable. Hasta que se comenzó a arder. ¿Se nos incendió? No enterito, ¿no? Pero se nos quemó un poquito. Tuve que dejarlo ahí. Nos volvimos en taxi. Qué locura, oye. Y han ido por todos lados en Bolivia. Pucha, hemos actuado en todos los departamentos, salvo en Oruro. En Oruro nunca actúes ahí. Pero hemos actuado en Potosí, en Pando. Pando es increíble. No, no. Pando es el único departamento que me falta por conocer. Es muy olvidado, ¿sabes? Entonces cuando nosotros fuimos, mierda, llegaron los roles en Estónfuga. Porque nadie va, bueno. Es la verdad. Nadie va. Hemos ido a Guayará, Miguel Bení. Qué pueblo hermoso. Hemos ido a Riberalta. Bueno, en Trinidad, obviamente. Hay un montón en todos lados. ¿Te cambió la vida ese programa? Sí, total. ¿Ese fue el que te cambió la vida? Pucha, que es injusto. Pues todo me cambió la vida. Justo a tiempo me cambió la vida. Digo, Sports me cambió la vida. Pero siempre hay una... Hay uno primero. O sea, hay una primera oportunidad, si querés, que puede haber sido el teatro, pero quizás puede ser. Puede ser. Puede ser. A todos nos dan siempre una primera oportunidad. En mi caso, mi primera oportunidad fue justo a tiempo, por ejemplo. Pero nada llega gratis, ¿no? Yo, vos, aquí yo no comparto tanto eso. A ver. Cuando vos decís, me dieron una oportunidad, no, usted la ganaste. Sí. Hiciste un casting. Pero alguien tiene que confiarme. Habían ocho otros tipos y algo hiciste bien para que te elijan. Vos me hiciste el casting. Por eso te digo, pero a lo que me refiero es que vos no sos el único que hizo el casting. Claro. Entonces, nadie te eligió a vos por buena gente. Claro. Te eligieron, o te elegimos, si querés, si vale el término, porque vos nos diste algo que nosotros buscábamos. Y eso no quiere decir ni siquiera que seas mejor o peor que los otros que hicieron el casting. ¿Me entendés? Sino que te ajustaba más a lo que estábamos buscando. Yo siempre digo eso, ¿por qué? Porque a mí me dijeron no en ocho mil doscientos castings. Entonces vos llegás a preguntarte si vos sos bueno, si sos malo, si servís para esto, si no. Y a veces tenés que pensar que no sos lo que estaban buscando. No es que no sirvá. ¿Me entendés? Y yo no soy tanto, por ejemplo, a mí me molesta, porque he escuchado a gente que dice, yo pues lo descubrí a este pelado. No te vas a la mierda, vos no descubriste a nada. O sea, a mí eso me molesta. Por ejemplo, en el fútbol, esos clubes que, no, él tiene que estar agradecido porque acá tuvo la oportunidad de debutar. O sea, es bellaco. Se la ganó porque hay cuarenta chicos que están peloteando como Kunumi todo el día y uno tiene la posibilidad. Dos tienen la posibilidad. ¿Y qué pasó con los otros treinta y ocho? ¿Por qué no les dieron la oportunidad? Porque eran burros. O porque no daban. Entonces estos dos, a los que el club les dio la oportunidad, se la ganaron. Ahora, a lo que me refiero es que es recíproco. Nadie descubre a nadie y nadie le debe favores a nadie. Eso creo yo. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, obviamente. Pero si querés planteémoslo. ¿Tu primer momento? No, total. ¿Fue la primer chance que te ganaste? Total, total. Sí, total. En tele. O capaz que la sub-bate de Chaplin viene antes, pues, ¿no? Claro. Porque lo que pasa es que todo te va llevando. A mí, Neo, no es un proyecto mío. Es un proyecto al que me invitan. O sea, el que, claro, me invitan, me quieren contratar, no nos ponen de acuerdo y me dan una parte como socio. Y una cosa así. A mí, a Sebastián. ¿Por qué nos habían visto? Nos habían visto la sub-bate de Chaplin. Claro. Y en esto que actúan las diferentes compagas. ¿Entendés? Cuando me llama a la revista, ¿de dónde me había visto? De Neo y de los mismos. Cuando me llama justo a tiempo, ¿de dónde me había visto? Seguramente Neo lo mismo en la revista. O sea, todo va sumando y ya tu camino, vos lo vas construyendo y cada cosita cuenta. Totalmente. Yo pienso que muchas veces la gente tiene una percepción de... El público tiene una percepción de las figuras públicas que salen en la tele, que dista mucho de la realidad de estas figuras públicas. Yo creo que mucha gente te percibe como un tipo hiper exitoso en su carrera. Y que como que se le abrieron las puertas. Y yo te he visto transpirarla. O sea... ¿Va a aclarar o pues? O sea, absolutamente... O sea, el éxito creo que yo es resultado absoluto del trabajo. O sea, cuando tenías tu minicito... Ese es el que se me incendió, por lo que te digo. Cuando tenías tu minicito y puta... Oye, este hombre no paraba. O sea, es la verdad. O sea, te costó mucho esfuerzo conseguir que vayan bien las cosas. Total. Y vos sabés qué marco... Por más de que haya sido absolutamente talentoso. Es que no tiene nada que ver el talento con el esfuerzo que necesitas para hacerlo. Yo pienso... Y lo pienso... Que en mi época... Han habido actores más talentosos. Mirá vos Carlos Rocavado. Como actor la gente no lo conoce. Porque Carlos es más conductor, si querés. Se convirtió en más conductor. Pero como actor vos no sabés lo que es Carlos. Una fiera es Rocavado. Te hace cagar de risa cuando le dé la gana y las veces que te dé la gana. Yo lo considero a Carlos muy talentoso. Y a Sebastián Moreno... Y esto mirá vos, no sé si lo he dicho alguna vez, Marco. Cuando nosotros estábamos en Chaplin... Nosotros hicimos la Sub-20 Chaplin. Y después nos invitan a mí y a Sebastián a ser parte de Chaplin Show del staff. Digamos, del show principal. Y Sebastián tenía los mejores papeles. No yo. Nosotros teníamos un sketch junto. Y después Sebastián tenía un papel... En otro sketch un papel protagónico. Y yo tenía uno de rellenito. Pues estábamos empezando. Pero Sebastián tenía una mejor consideración que yo. Para Adolfo Mier, en ese momento, Sebastián era más talentoso. No tengo duda. Y si me preguntás quién es más talentoso entre Sebastián y yo, como actor, no sé. Creo que él tiene mejores personajes de cierto tipo, yo en otro. Y hasta te puedo decir que él es más talentoso. Pero ni cagando es más dedico que yo. Ni cerca. Y no va en contra de Sebastián o de quién es él. Yo soy... Tremendamente organizado. Pragmático. Si me tengo que levantar a las 6, me levanto a las 6. Si me tengo que levantar a las 4, me levanto a las 4. Si me tengo que ir a dormir a las 8, me voy a dormir a las 8. Y si tengo que echarle dos semanas de corrido en haciendo algo, lo hago. Pero además no espero que alguien más lo haga. Lo hago yo. Yo me meto a escribir, a producir, a iluminar, a llevar, a traer, a facturar, a cobrar, a pagar. A todo lo que hay que meterse. Con los años aprendí que es mejor delegar ciertas cosas. En esa época, todo. Tan es así que me compré mi minibu para evitar las huevadas de taxi y todo. Y no esperé que la empresa o que lo paguemos a mes. Yo me compré mi minibu. Y dije, aquí vamos a llevar, traer esto, lo otro va a ser para las giras, esto, para estar más cómodo yo. Para no aprender a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, volviendo a las historias de Chaplin, Sebastián tenía mejores papeles que yo. Pero algo hizo que en el siguiente show Sebastián no esté. Me quedé yo. Y como ya me quedé solito, pues ya habían los mejores papeles para mí. O sea, digo, de estos actores nuevos. Yo por eso, ¿por qué te lo pregunté? Porque el talento, yo creo que no es suficiente. Total. Hay que acompañarlo de trabajo. Talento sin esfuerzo no es nada. Y para los chicos que dicen puta y dicen a Pablo, mierda, yo lo veo a Pablo que es mucha voz y tiene mucho talento. Sepan que no solamente es talento. No, por supuesto. Y a ver, yo sé que ya has hablado de esto en otros lugares ya y que alguna vez lo has dicho, pero ¿esa fue la razón por la que decidiste, ok, ya hasta aquí con Neon, con Sebastián? Que no tenían, digamos, los mismos perfiles, digamos. No, vos sabés que en algún momento nosotros sacábamos la mierda con lo mismo en la última época. En Péate. Hacíamos siete sketchs por semana. Cuando hacíamos los trailers, falsos películas, ¿no? Hacíamos siete sketchs por semana. Hacíamos dos trailers. Hacía un sketch Sebastián solo, otro yo solo, otro junto. Nosotros hacíamos publicidad gratis y alguna burrerita más que no me estoy acordando. Entonces era matarse. Nosotros estábamos todo el día en la productora, todo el día, mañana, tarde y noche, y yo hacía justo a tiempo en la noche. Entonces, para mí el día era muy pesado. Y yo sentía que el peso del programa recaía sobre mí en todo lo administrativo, en todo lo organizativo. Pónete, nosotros teníamos una agenda, un cronograma, que lo armé yo. Un cronograma que decía, digamos, lunes a la mañana entregamos un sketch. Pablo y Sebastián se juntan, hacen un guión y lo entregan a producción. A este equipo de producción, porque habían dos equipos de producción. Este equipo de producción durante lunes a la tarde lo preproduce para grabar martes a la mañana. Mientras estos están preproduciendo lunes a la tarde, Pablo y Sebastián escriben un sketch cada uno. Y lo pasan al otro equipo de producción. Ese equipo de producción, mientras estamos filmando martes a la mañana, está preproduciendo esos otros dos contenidos. Ese era tu flujo, digamos. Ese era el flujo de trabajo de la organización, si vos querés, y no permitía distracciones. Y me acuerdo bien, mirá, te voy a decir qué es sketch, para que lo mires y te rías cuando sepas la historia. Yo tenía que escribir un sketch, digamos, tenía que entregarlo hasta el mediodía del martes, para que se grabe a la mañana siguiente. Y no me inspiraba, no se me venía a la cabeza nada. Entonces yo, martes a las 12 del mediodía, lo llamo al productor y le digo, Erwin, no tengo idea de qué voy a hacer. Dame un ratito más. Porque claro, tenía que salir a conseguir que el guineo, que la huevadita, que la lámpara, no todo lo que se necesite. Ya, hasta las 2 y media avísame, porque después salgo a los correteos. Me siento yo, bro, y esto, como en las películas, ¿viste? Estos escritores que no se inspiran y se van a la laguna, a la loma, al orto, a inspirarse y tres meses, ¿no ves? ¿No ves? ¿Has visto? Bueno, eso no hay, pues, en la vida real. Es hasta las 2 de la tarde, digamos, ¿no? El deadline. ¿No ves, claro? Y de la nada vuelven de la laguna y a su editor toma, ¡prá! Y todas las novelas hechas, ¿no ves? Y de ahí un éxito y best-seller, ¿no? Esa huevada no existe. Bueno, la cosa entonces es que, doyme la tarnada. Nada. Mierda, Erwin, perdóname, no se me ocurre. Entonces me comienza a tirar ideas, ¿no? Y me dice, ¿y si hacé, no sé, pues, el bloqueo de este? Pucha, sí, pero que la semana pasada hicimos el bloqueo. Ya, ya voy a ver, no te preocupes, hasta en un ratito. Y así pasó toda la tarde. Siete de la noche le digo, Erwin, mañana venite a mi casa, traete tal, 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 traete toda la peluca, le dije. De algo vamos a grabar y lo que sea que necesitemos lo voy a conseguir y yo le digo. ¿Pero qué vamos a grabar? No sé. Mierda. Y así le tiré hasta las 12 de la noche. No escribí una línea. ¿Era la primera vez que te pasaba? La primera vez que me pasaba. Y digo yo, miércoles, qué huevada. Bueno, ni modo, digo, ya he estado bloqueado. Pongo mi despertador a las 6. Y yo me voy a despertar a las 6 y lo escribo. No sé de qué. Y grabamos a las 9. Me eché a dormir y me soñé con el sketch. Pero me soñé con el sketch de clean a cola, hasta con lo que tiene que decir el personaje. Entonces a las 6 me desperté, rara, 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 lo escribí y firmamos a las 9. Es el sketch cómico de la empleada que está limpiando el cuarto y se pilla los 100 dólares. Y es la empleada coña y la empleada camba. ¿Qué hace cada una con los 100 dólares? Y viene el dueño y dice, no pillaste 100 dólares por acá, que creo que lo he perdido. Le dicen. Y la empleada coña es honesta y se los devuelve. ¡A carajo, te lo estabas guardando! Y la empleada camba le dice, no, no vi nada, no sé qué. Además, ¿de quién serán? Pueden ser de usted, pueden ser de la peladita que vino ese otro día. Puede ser de su mujer o incluso pueden ser mío, porque usted acá en esta cama, ¿me entiendes? Entonces, ¡ah, no, no sé de quién será! En papel, papel, que se lo pille para él. Entonces la camba avivada termina con la plata. Ese es que me lo soñé. Obviamente no te puede pasar todo el tiempo, pero a donde me voy es que yo tenía esa disciplina y ese deadline, como voy a decir, de que esto tiene que salir. Y Sebastián no era tan ordenado, si querés, en ese sentido. A Sebastián le pasaba toda la semana esto de que, pucha, se atrasó y partado dos días más y esto. Entonces, a mí en algún momento dije, no, ya tú, ya me tenés esto. Y la verdad es que nos ocupaba tanto tiempo, porque ya además, con cinco años de neve y lo mismo, los dos trabajábamos con muchas marcas. ¿No? Entonces, pues yo era imagen de una cerveza, de esto, lo otro. Entonces, pucha, un día tenía que filmar un spot, acomodar esto, lo otro, qué sé yo. Y en algún momento dije, ya, ya está. Voy a concentrar en otras cosas. En un gusto a tiempo, por ejemplo, y otro tipo de programa. Y vamos. Y sabes que me costó un montón desprenderme de Sebastián. Porque la gente te tiene junto. Claro. Siempre te preguntan. No, no. ¿Entonces, Sebastián? Hasta ahora. Pero imagínate cuando recién nos separamos. ¿A qué me refiero? Me llaman... Las empresas. De Europa. Pa, pa, lo queremos contratarlo en una gira que no sé qué. Neo. No, ya no trabajamos juntos. Ah, pero ¿y no se anima este? Y obvio me animaba, pero yo quería justamente desprender la marca. Entonces, pucha, te duele pues un montón decir, no, ahí no más, ¿no? Y ahí es que yo decido hacer mi show solo. Me costó un huevo vender la marca al principio. Obvio. ¿De verdad? Pero claro, ¿vos querés ver a Sin Bandera o querés ver a Noel Yaris? Vos querés ver a Sin Bandera. Esto es lo mismo. ¿Vos parzó, digamos? Yo creo que soy el otro, el gordo. Claro, querés ver a los gatos juntos, digamos. Entonces, a mí me llamaban, oye, queremos contratar el show de los mismos. Ya sea a empresas o para teatro o algo así. No, pero te cuento que yo tengo mi show. Ah, bueno. ¿Y no se animan juntos? No, pero yo tengo mi show. Ah, ya bueno, lo llamo. ¿Entendés? O sea, obvio, me costó mucho. Hasta que yo lo produjo en teatro, lo hice solo. Comencé a irme a otros departamentos con una figura de medio a riesgo, mitad y mitad con el productor, ese tipo de cosas. Y la verdad que la rompí. Entonces dije, claro. Ahora, viste que en las relaciones es como, ¿quién terminó con quién? ¿Cómo fue en esa sociedad? Es que se terminaba el contrato con P.A.T. Y yo era siempre el que veía esos temas. Vos te la veías con la administración, o sea, con la parte más complicada. Entonces, por decirte, cuando faltaban tres meses, y a veces yo soy tremendamente ordenado. Faltan tres meses para que se acabe el contrato y yo les mandaba una carta al canal y le decía, señor, en 90 días se cumple nuestro contrato, papá, papá, papá. Nos gustaría renovar nuestro vínculo, nada, 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 así que les pido una reunión. No me daban bola, volvía a los 15 días a otra carta, lo mismo. No me daban bola, no me daban otra carta. Y ya 30 días antes, como corresponde, y eso pasó con Red 1. Nos tiramos pelota cuando neó. Y 30 días antes, yo les mando una carta y les agradezco mucho por todo este tiempo que hemos estado en el canal, papá, papá. A partir de la finalización de nuestro contrato, no haremos uso del horario, pueden disponerlo. Chaufa. Y recién nos llamaron y se quisieron reunir. Y a Nelly, ¿me entendés? O sea, fue algo así. Entonces, cuando pasaba lo de PART, faltaban tres meses, yo ya le había comentado a Sebastián que no tenía muchas ganas de seguir. Y cuando faltaban tres meses, le digo, oye, bueno, se va, termina el contrato y ahí la dejamos. ¿En serio, loco? Me dice. Sí, le digo, por esto y por esto. Llame. O sea, ¿me entendés? No fue una cosa que, no, no terminemos el programa, no. Fue una cosa que la veníamos conversando. Ya los dos sabían que había llegado un momento. Ya había llegado un momento de parar el carro ahí. Oye, y... Yo te considero un amigo, y hemos compartido mucho menos de lo que vos compartiste con Sebastián. ¿Por qué no había esa química de amistad con Sebastián? No había. ¿Erán amigos? No, no, no. Lo que pasa es que se confundió, porque yo en un programa dije que no éramos mejores amigos. Y nunca fuimos mejores amigos. Ahora, éramos amigos, claro. A lo que me refiero yo, que como vos ves en la tele esta dupla, decís, poxa, estos son uñas y mugres, mejores amigos, casi primos, hermanos de sangre. La gente creía eso, ¿me entendés? Entonces, cuando en un programa me vi, me preguntaba, le dije, no, se ve todo hermoso. No éramos mejores amigos. Yo te lo hice la palabra, porque no éramos mejores amigos. Y no lo somos. Éramos amigos. Hay épocas en las que compartimos varias cosas fuera de la pantalla, del teatro, humor, digamos. Y hay épocas en las que nada. En Neo y en los mismos nos veíamos, pues, todos los días. El que menos quería ver un fin de semana, quería tomarte una cerveza. Entonces, no nos juntábamos nunca para salir, ¿me entendés? Nunca para salir. Y yo lo dije en el programa ese, nunca salimos a cenar con nuestras mujeres. Jamás, en la vida. No se me cruzó por la cabeza. Y supongo que él tampoco, ¿me entendés? Pero claro, estábamos de lunes a viernes, toda la semana. Y le tirábamos tres o cuatro meses al año de gira. O sea, fin de semana también. Entonces, ya está, digamos. No era que se le llevaban mal. No, no, no. Porque mucha gente se quedó con eso. No, no, no. Claro. No, no, en realidad se confundió con esto. Pero yo lo revisé porque dije, mierda, había dicho algo fuera del lugar. No, yo dije que no éramos mejores amigos. Y es la realidad. No somos mejores amigos. Ni yo soy su padrino del matrimonio, ni el del mío, ni somos padrinos de nuestros hijos. O sea, hemos sido colegas de trabajo que teníamos una mitad. Se acabó el trabajo. Y no te voy a decir que se acabó la mitad, pero no tenemos muchas cosas en común para... ¿Qué haces, loco, digamos? ¿Me entiendes? Yo no... Festeamos los 15 años de lo mismo, ¿no? Hasta ese festejo no hablaríamos, pues, no sé, dos años. Y desde que terminó el festejo no hemos vuelto a hablar. Ni vamos a volver a hablar. Porque no somos... ¿Me entiendes? O sea, era una amistad circunstancial. O sea, trabajábamos juntos, nos veíamos todos los días, nos llevábamos bien. Pero no era una amistad que exceda el trabajo, digamos. Claro, es que también sería medio boludo no ser amigo de la persona con la que trabajaste todos los días, pues, ¿no? Claro. Y llevarte como el... Claro. Pero, digamos, hay grados de amistad. No sé, a ver, vos has trabajado en un montón de lugares. Por ahí, no sé, con Roxana del Río, Jessica Suárez o conmigo. Éramos amigos mientras estábamos en el canal. Pero no es que salía, oh, hay que hacerlo, juntémonos aquí, esto y lo otro. O por ahí sí con alguno. ¿Me entiendes? ¿No me vas a contar la salida, Pablo? Mi hermano, eso queda entre nosotros. Tranquilo. Esta parte de la guitarra, chito. Ay, oye. No es una palabra. Póker. Nada más voy a decir. ¿Le gustaba jugar póker a Marco? Me gustaba. En realidad no sé jugar póker, pero la idea era perder. Oye. Vamos a cortar esta mierda. No sé qué vas a latinar notado aquí. No me ha preguntado nada de lo que dice. No, te había preguntado de todo. Te iba a preguntar, además de eso, que yo pienso, pues, que vos tenés talentos bastante divididos. Te gusta cantar, te gusta actuar, te gusta conducir, digamos, ¿no? Pero hay un oficio que creo que yo me he dado cuenta que vos podrías tener y vos no te has dado cuenta que vos podrías tener. A ver. Vos podrías ser un excelente cobrador. ¿Cobrador? Pero ha sido cobrador. ¿Has sido cobrador? Pero claro, si tú te decías que yo llevaba, traía, cobraba, pagaba, facturaba. No, pero, o sea, cobrador de deuda, en serio, ¿es verdad que no existe persona más insoportable que Pablo Fernández cuando, para cobrar? Yo me considero un insoportable mierda para cobrar. Sí. Oye, eso es un talento, bro. No, es que yo te voy a decir algo. ¿Cómo? A ver, para que no se malentienda, ¿cómo me manejo yo? Pero, si yo, a vos, Marco Antelo, te digo, ya sea porque trabajamos, porque me prestaste plata, porque me brindaste un servicio, por lo que sea, yo te digo, Marco, te voy a pagar el primero, yo me anoto el 31, mañana pagarle a Marco. Entonces, a mí me truena la alarma el 31 y dice, mañana pagarle a Marco, yo te pago el 31, pues, si ya me salió la alarma. ¿Pas qué voy a huevear un día más si la tengo la plata, digamos, no es? Y si no la tengo la plata, ese 31, yo te llamo y te digo, Marco, mi hermano, te tengo para mañana, pero ¿sabes qué? No tengo la plata. Me esperas hasta el 2, me esperas hasta el 3, me esperas hasta el 5, hasta cuando yo sepa que te puedo pagar. Y el 2, 3, 4 o 5, que es el día que marcamos, va a pasar lo mismo. Un día antes a mí me va a sonar la alarmita y me va a decir, pagarle mañana a Marco. Entonces, yo soy muy delicado con el tema plata. Y a mí me gusta que sean igual conmigo. Cuando es para cobrar, yo hago lo mismo. El primero, el primero, hoy me paga Marco. Entonces, yo no espero que vos me pagues. Yo te escribo el primero y te digo, Marco, no te olvides que quedamos de que me pagas hoy, digamos. Y yo espero que vos me pagues, pues, no. Si vos sos un tipo como yo, vas a mandar un mensaje, no te preocupes, ahorita tu plata. O me vas a decir, Pablo, hermano, mil disculpas, el 5 voy a tener tu plata. No pasa nada. Yo me vuelvo a anotar el 5. ¿Me entendés? A mí lo que me molesta es el maldito que no es capaz de contestarte, que te debía llamar, que te deja invito, que seas el pelotudo. Eso me molesta. Claro. Y yo soy bien hincha huevo para eso. ¿Me entendés? Y me porto hasta malcriado, digamos. Ya cuando, claro, si no me contestan... Dejen uno ser puta. Los audios que te mando ya no son amistosos, digamos, en el sentido de que... Yo, por ejemplo, hay un tipo que hasta ahora me duele plata y sigo esperando su respuesta. Espacio para cobrar. Le dije que podía hacer una buena respuesta. Y sigo esperando su respuesta. Yo le mandé un mensaje. Dije, escúchame, avísame si no me vas a pagar. Si no me vas a pagar, no hay problema, no me voy a morir sin tu plata. Pero avísame, no me tengas como pelotudo llamado a usted todo el tiempo. Hasta el día de hoy no me contestó. ¿Me entendés? Me hubiese gustado que tenga los huevos por último decirme, ¿sabes qué loco no te va a pagar? Lo dejo llamar. Si ya te dijo que no te va a pagar, ¿para qué lo vas a ober? ¿No ves? Lo que quiero es que tenganlo, digamos, bien puesto para decirte. No te va a pagar porque no me da la gana por último. Que te lo diga. ¿Me entendés? Yo ahorita, cuentas por cobrar, tengo solo esa. ¿Para que veas que sos excelente? Soy un malditango yo. No, ¿me entendés? ¿Y cuentas por pagar? No tengo ninguna. Solo en el banco. Solo en el banco. ¿Entendés que tengo mi crédito? Al banco, el que no le da algo. No, no. Y además lo pago todos los meses también, ¿no? O sea, soy muy ordenado. Buen pagador y buen cobrador. Buen pagador y buen cobrador. Eso es muy bueno. Mal prestamista. Yo no presto plata. ¿Por qué? Porque. ¿Te han tumbado? No, no. ¿Para qué voy a prestar plata? Si es mía. Hay gente que se dedica a eso, ¿no? No, o sea, está bien. Si es tu trabajo y tu forma de ganar plata, está bien. Perfecto. A mí no me gusta prestar plata. Ni a mi amigo. ¿Por qué? Porque destruye las relaciones, hijo, con la plata. Sí. O sea, si yo soy tan delicado con la plata, me va a molestar porque un amigo me va a la cara de pendejo y no me conteste, ¿entendés? Claro. Si no me contesta, me digo, lo voy a mandar a la mierda. Y ya después eso no tiene vuelta, ¿no? Claro, ahí se frega. Obviamente, o sea, soy un tipo como cualquiera. Cuando veo a alguien que yo quiero en una necesidad. Por ahí ni se la prestas. Por supuesto. Por ahí ni se la prestas. Y si toca prestar, lo presto, ¿entendés? Pero, vos sabes, por eso nunca tengo plata. Nunca tengo plata. Siempre la invierto mi plata. No me gusta tenerla. Es lo más inteligente, además. No me gusta tenerla. O sea, digamos, no me gusta ver en mi cuenta del banco el montón de plata, digamos. Por eso siempre estoy ahorro y llego a un monto y me compro algo, digamos. Estamos llegando a la parte final de la entrevista porque veas que tengo un caminito. Y no podía dejarte ir si que hablemos de fútbol. ¿Cómo? ¿Es lo que más te gusta, Pablo? De lejos. Si te doy a elegir fútbol o teatro, ¿qué elegís? O fútbol y actuación, ¿qué elegís? Es muy jodido porque yo ya tengo 40 años, digamos. Para actuar no hay límite. Para jugar fútbol, probablemente sí. Si vos me preguntás como hobby, yo elijo el fútbol. Si me preguntás como medio de vida, tengo que elegir la actuación, pero por una respuesta coherente e inteligente, si querés. Ahora, todo se ha acomodado en los últimos años porque he logrado entrar a un rubro donde conduzco y hago televisión, que es algo que sé hacer, y hablo de fútbol. Entonces, la saqué del estadio, ¿entendés? O sea, ese es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Estás hiper feliz. Hiper feliz. Porque la gente se pregunta, ¿por qué Pablo no está en tal espacio o en tal espacio? ¿Por qué no volvió a los reflectores más grandes? Con todo el respeto por TV Sports y su pantalla, que es una gran señal. Pero, digamos, estábamos acostumbrados a ver a Pablo en las cadenas más grandes de Televisión Nacional y vos te fuiste persiguiendo tu pasión y está... Yo estoy chocho. Cletórico. Pez en la agua, dijo el camba. Pero vos sabes que yo siento que estoy en el mejor escenario. Tivo Sports es... Un canario no tiene nada que envidiarle a la gran cadena de otros lugares. Nada. Mayor presupuesto seguramente para comprar, digamos, más contenido o para hacer cosas más grandes. Pero yo voy haciendo cobertura de un mundial, de una Copa América, sin envidiarle nada a nadie. Cuando yo fui a hacer la cobertura del mundial, yo me estaba pecheando con los de ESPN, con los de Azteca, esto y lo otro, con la misma credencial. O sea, no era menos que ello. Claro. Si vos lográs una mala entrevista, ya es, digamos, es limitación tuya. Ya es monada tuya. Y te voy a encontrar algo que me pasó en el... Ni siquiera en el mundial, porque en el mundial, claro, no había muchos medios bolivianos. En la Copa América de Brasil, un montón de periodistas bolivianos. El primer partido era Brasil-Bolivia. Mostrame una nota que haya salido en otro medio deportivo donde hablen los brasileños. No la vas a pillar. Porque el periodista boliviano hace la fácil y habla con los bolivianos. Y yo diría, no quiero ser coñera en la expresión, pero yo diría que tenemos cierto grado de complejo los bolivianos. Innegablemente para ciertas cosas. Nos creemos inferiores, nos sentimos inferiores. Entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando vos estás en la zona mixta y van pasando los futbolistas, el futbolista va a hablar con los medios de su país. El uruguayo para con los medios de Uruguay. El paraguayo para con los medios de Paraguay. El mexicano para con los medios de México, digamos. En la Copa América, los futbolistas paran con los medios de su país. Y te diría que todos paran con ESPN y Fox porque son los medios que llegan a todo el continente. Contigo esports, no para nadie que no sea de ese país. O sea, vos tenés el micrófono en Bolivia, van a parar los bolivianos. O Paraguay, que tiene una señal muy fuerte en Paraguay. Por ejemplo, si vos vas con el micrófono, qué sé yo, deporte total, faceta deportiva, van a parar los bolivianos. Listo, nada más. Los demás sos vos el que tenés que hacer que te... Que paren. Que paren, que te presten atención, que te den una palabra. Que conversen con vos. ¿Y cómo lo hacen? Hablando. Quitándote el complejo. Cuando vos te sentís inferior y están ahí. Ay, don Luis. Y que a Luis Suárez. No puede, no va a parar. ¿Me entendés? Vos tenés que directo, Luis, taradá, 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 recitar. Y capaz que alguno no paró. Listo, no pasa nada. Y seguí. ¿Y qué te importa que hayan días que no paren? Tenés que seguir. Yo en la Copa del Mundo me curtí en ese sentido. Y estuve en todas las zonas mixtas de los partidos a los que cubrí. Y logré entrevistas con Gary Cahill, con Harry Kane, con Jerry Mina, con James Rodríguez, con Luka Modric, con Iván Rakitic, con Rafael Varane. Este, bueno, no me acuerdo, con Griezmann. ¿Y en la Copa América? Todo el partido. Y en la Copa América Luis se cantara a Dani Alves, por ejemplo. Sí, me acuerdo de eso. Y hablé con todos los futbolistas de Brasil. El Brasil campeón ese día que sale campeón. Prácticamente con todo. No sé si hubo alguna de las figuras que faltó, digamos, que converse contigo Sports, ponete. Y eso simplemente es un tema de personalidad, Marco. No de medio. No de medio. No de medio. Es de personalidad. El medio te genera un acceso y un hasta dónde. Por darte un ejemplo, ¿no? En el Mundial habían ciertos partidos que nosotros con la acreditación que teníamos, teníamos acceso a la zona mixta y ciertos partidos que no. No me pregunté cómo yo logré también ese acceso. Pero bueno, esa es otra cosa. Le caí simpático al guardia, a la chica que anotaba, fui y eché las pelotas. Y pregunté diez veces y volví, insistí, me enojé, un montón de cosas. ¿Me entendés? Claro, porque vos tenés ahí el que yo no llorando mamá, dice, ¿no? Entonces cuando me decían, no, pero es que su credencial no es este. No, le dije un ratito, nosotros pagamos derechos. Le dije, no, es gratis. Entonces yo me peleaba o me discutía. Y ya, no jodas, entre. ¿Me entendés? Entonces, logré cosas que por ahí otro no hubiese logrado. Pero incluso si no haces eso y vas solamente hasta donde va tu acreditación, hay un montón de cosas que puedes hacer. Y si no tenés acreditación, Marcos, hay un montón de cosas que puedes hacer en la calle. Por supuesto, eso sí lo da. ¿Me entendés? Entonces, al final hay. Vos lo que tratás de generar es contenido, digamos, ¿no? Y a mí pues me encanta. Y el fútbol, a mí me ha costado que la gente me tome en serio, hombre, este deportivo. Y todavía sigo luchando con eso. Porque, claro, lo fácil es, anda, hace chistes, vos no, porque sos humorista. Como minimizando el ser humorista. Mira ahora el presidente de Ucrania es un humorista, ¿no? No puede minimizar ninguna ocupación o profesión. No puede minimizar, pero ninguna. Porque el que menos pensas te puede sorprender. Ahora, yo como futbolero, como el hincha que está del otro lado, consumo fútbol 24-7 desde que tengo uso de razón. En mi casa no se ve otro canal que no sea ESPN, Fox y Tigo, digamos. No hay otra cosa. En otro momento, cuando no era Tigo Sports, Fox, todo el día, digamos, TICE, ¿no? Como todos los futboleros. Entonces uno está habituado, uno sabe ciertas cosas. Y después, mi hermano, me he capacitado un montón, pues. ¿Pero sentís que el ambiente del fútbol te mira así, de cotismo, diríamos? ¿Vos sabés que las personas que más barrera me ponen son los mismos periodistas deportivos? Mira vos. Los futbolistas, los ex-entrenadores, los entrenadores, cero. Mira vos. Cero. Yo entiendo ciertas cosas. Entiendo cierto. ¿Celo? Sí, cierto celos, temores, que vengas a robarle su lugar por ahí, ¿no? Yo hubiese esperado esa generosidad que vos me dijiste al principio, ¿no? Que más gente, no, hermano, esto es así. Pero esto es así. Que no estoy diciendo que todos sean así. He tenido gente muy generosa. Muy generosa y que te abre un espacio y que te ayuda y que te aconseja y esto y lo otro. Yo así todo, como soy intruso, a los periodistas con los que trabajo y que son mis compañeros, siempre les estoy diciendo cosas y aconsejando cosas. Por más que ellos crean que van 30 años o más que yo, yo me atrevo y les digo, oye, ¿sabes qué? Te escuché el otro día. No me gustó esto, esto y esto y esto. O esto lo podría hacer así. Por ahí lo toman a bien o a mal, pero lo hago con el mejor de los objetivos, que es que mejoremos como canal, digamos. Claro. Y soy de los que no me gusta algo y lo critico y hincho las pelotas puertas para adentro, digamos, ¿no? Para que lo trabajemos. Es decir, no sé, si una transmisión no salió bien, yo soy el primero que escribe, señores, no me gustó esto y esto y esto, deberíamos hacer esto y esto, a veces no me dan pelotas y a veces genero cambios estructurales en el canal. Yo creo que en el periodismo deportivo hay un montón por hacer todavía. Por supuesto. Desde mi humilde opinión. Por supuesto. Pero ¿sabes qué? También hay un tema que nos pasa, eso que te decía, que somos, que tenemos un complejo. Yo te lo digo porque eso es lo que es fundamental. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo ese complejo. O sea, a mí me cuesta romper la barrera de imponerme, o sea, de ir y atropellarme, ¿entendés? Y darme ese espacio. Me cuesta, soy quizás un poco más tímido en ese sentido. Pero vos sabés que yo creo, que ese complejo que yo tengo que tenemos nosotros, lo tenemos como sociedad en su conjunto, que valoramos muy poco al nuestro. Que siempre, cuando viene algo de afuera, es mejor. ¿Me entiendes? Yo no creo en eso. No, no, por eso te digo. Sucede, pero... Pero en general, en general hay eso. Sí, 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 total. Aquí viene, no sé, pues, pucha, no quiero decir nombres, pero viene un personaje cualquiera, y aquí alfombra roja, y... ¡Wow! No sé qué. ¿No? Y... Y en su país... Y ni siquiera eso. ¿Sabés qué? A donde voy es que al de acá no lo valoramos. Y te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la tele, para que no crean que esos son celos míos. Cuando pasó la revolución de las pititas, a Fernando del Rincón lo trajeron para darle un reconocimiento. Y no se lo reconoció a Carlos Valverde de Bajamena de Alarza. Totalmente. Y yo lo dije en ese momento, y lo escribí en mis redes sociales en ese momento. No quiere decir que esté mal hecho el reconocimiento a Fernando del Rincón. Súper bien. Pero reconocer pues primero los tuyos. Reconozcamos. ¿Cuáles son tus periodistas deportivos favoritos? Mi periodista deportivo favorito. ¿O a quiénes admirás? ¿A quiénes te han servido de...? Eh... ¿Acá? ¿Acá? Claro. Acá me ha gustado mucho Papi Numbra en algún momento. Gary Añe. Y como relator, me gusta mucho Gonzalo Cobo. Me gusta mucho Gonzalo Cobo. Tiene un sello propio, un estilo propio. Que no necesariamente es el mío. El mío es totalmente distinto. Y después de afuera me gusta mucho Miguel Simón. Diego Latorre. Y me encanta, analista, digamos, en realidad, que es ex futbolista, que estaba en ESPN, Sebastián Domínguez. Uf. Sí, Sebastián Domínguez una bestia. Crack. Me encanta como analista que bueno, ahora lo perdimos porque se fue de cuerpo técnico. Se fue de cuerpo técnico de Crespo. Se fue de cuerpo técnico de Crespo. Pero yo creo que además de todo uno aprende, ¿no? Ahora, ¿te gusta más jugarlo el fútbol todavía que hablar de fútbol? Sí, sí, sí. No, a ver. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Por supuesto. Son dos cosas distintas. ¿Puedes mostrar tu brazo? ¿Mi brazo? Bueno, carácter. Aquí, aquí, aquí. Es que mía, ahí, ahí está. Aquí te vamos a escuchar. En la otra cachita, en la otra, en la otra, en la otra. Ahí está, mira. Creo que no se ve. Me hice un... No, pero se ve en general. Ahí está. Me hice un tatuaje que es como un grillete. Pero es la pelota de fútbol, ¿no? Un grillete porque me siento esclavo del fútbol. Qué buen tatuaje, oye. Bueno, ¿no? Buen tatuaje. No, o sea, te pregunté si todavía porque, bueno, como vos decís, o sea... Anoche, güey, fútbol. Van a ver, pero ya cuando tengas 50, 60 años, ya no te va a dar para jugar fútbol. Te va a seguir. Ojalá que sí. No sabe, pues, ¿no? Ojalá que sí. No sabe. En la Fracter Camp va ahí su viejo de 70 que sigue jugando. Y sigue jugando. Y sigue jugando. Mira, ojalá que sí. Pero yo te decía, porque yo te he visto jugar apasionadamente. Hemos jugado, hemos jugado juntos en el campeonato de ex promociones del San Agustín. ¿Sabes quién es campeón, no? ¿Sabes de campeón, no? ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué? No me enteré durante el campeonato. Me enteré después en tu red. ¿Por qué no jugaste? Jugué en realidad, pero jugué dos partidos nomás. ¿Y por qué? Porque se me cruzaban los horarios. Antes que nos hemos cruzado en algún otro partido. Claro. Es que la pega, vos fíjate que los partidos son sábado y domingo. Entonces ahora, si me toca relatar, ponerte un sábado, yo ya toda la tarde estoy en eso. Claro. Ahora, ¿por qué sos tan foforito jugando fútbol, Pablo? Ya no, vio. He cambiado, te cuento. No, no, en serio, te lo digo, en serio, en serio. ¿Usted qué me cuenta creer? No, no, en serio, en serio, en serio. ¿Por qué? He cambiado. ¿Cómo? ¿Por qué he cambiado o por qué era fosforito? Explícame las dos cosas. Ya. Porque no jugaba fútbol como vas a hacerte, entonces para mí era fosforito. Yo creo que el fútbol es una especie, o ha sido una especie de escape en mi vida. Catarsis. Todas las tensiones, todas las descargaba en la cancha. ¿Ya? Yo nunca he sido de ir a psicólogo, nunca he sido de, estoy deprimido. Nunca, en mi vida he sentido, me he sentido como que necesitaba descargar algo, porque siempre tuve el fútbol. Hoy, más grande, me doy cuenta que ahí descargaba todas mis tensiones, frustraciones, mis miedos, todo era jugando fútbol. Y en el fútbol, nada, es como en la vida. A mí no me gusta perder, pero ni gobernando ni a quempo. Pero soy de las personas que respetan mucho las reglas. O sea, a mí no me gusta perder, pero ni cagándote saco ventaja. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no me gusta ganar a costa de. Soy enemigo de esas cosas de llevar un camba pirata a tu equipo, digamos. ¿Bilardista? No, digamos. No. No. Ahora, que eso no quiere decir que si te me estás yendo, te tiene una patada que te hago volar 10 metros, toca, toca, ¿no? Porque eso es parte del juego. Claro, está dentro de las reglas, digamos. Pero no, me refiero a la trampa, para mí no es parte, digamos. ¿Por qué? Ya, como en la vida, te digo. Yo pienso así. Ahora, como en la vida, soy defensor de la justicia, te lo digo de verdad. Yo siento que hay que generar un lugar más justo. Por eso me discutía tanto con los árbitros. Y no porque... ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuáles eran mis discusiones con los árbitros? Enhuevada. Mis discusiones con los árbitros eran un córner. Bueno, el cosito está así y el camba ponía la pelota acá afuera. Ahí me discutía yo. ¿Por qué? Porque sentía que el tipo eso lo podía controlar. Y era que no le daba la gana. Era que no le daba la gana. La distancia y la barrera. ¿Qué te cuesta contar bien los pasos, viejo? Si esa es tu pega. Eso me enojaba, ¿me entiendes? Pero que un camba no vea una falta, digamos. O por último, te cobre mal un penal. O sea, lo reclamas ese rato, pero no me indignaba yo. A mí lo que me indignaba era esto, esto otro. La injusticia. Además, yo pues voy a jugar fútbol, me lo tomo pues en serio, a muerte. Yo estoy jugando la final de la Champions. Y que el árbitro de miércoles no te diga pelota y se lo tome a hueveo, digamos. Eso me molestaba, ¿me entiendes? Igual no justifico. Me he mandado cada reacción pelotudísima y cada ordinaría en una cancha que... Que te digo, gracias a Dios cambié y ya. ¿Te da vergüenza? ¿Te acuerdas? Hay cosas que sí, pues viejo. ¡Uuuh! Hay cosas que sí. Alguna discusión con algún árbitro, alguna vez que digo, mierda, cómo pude haber sido tan cunum y decirle cosas que le... No, de todo le dije. De que se iba a morir y él y sus tres generaciones que venían. Entonces, no hay pa' qué. Es más, una vez... No hay pa' qué. Hace un tiempo se hizo viral un video también de... Que me tiran un sopapo. Que te tiran pa' tú. Y ¿sabés qué? Vos, por ejemplo, hay esas cosas, ¿no? Dos ocasiones se han hecho virales cosas de pelea, digamos, mía. Una es esa vez de la moto, ¿no? De la moto y del micrero. Y esta es otra. Y las dos veces, el mensaje ha sido incorrecto. O sea, con el que se queda la gente. Ahora lo explico. En el de la moto, aparezco yo como el abusivo. Pues yo lo estoy tronando al taxista con el casco y toda la cuestión, ¿no? Y no me pueden parar a nadie y le saco el parachoque del auto y lo tiro. No me paraba nadie. Pero porque el tipo me había pisado a propósito. Entonces, ¿cómo va a irse a propósito? Sí, pues yo lo sé. Veníamos discutiendo. Yo voy en la moto, el tipo hace así. Yo lo trato. Típica reacción india de uno, ¿no? ¡Pedate pa' carajo! Digamos, ¿no? Y el tipo me volvió a tratar. Yo lo volví a tratar. Y pran, me hizo así. Y me pisó. Y para que él me hace así. Y la calle era para acá. O sea, no había cómo él haya querido torcer. No, él me quiso pisar y lo consiguió. Me tumbó. Claro, yo fui a querer tumbarle los dientes. ¿Cuál caballo? Pero, ¿qué pasa? Cuando vos te graban, nadie filma. Pues es el principio. Pues vos no sabés qué va a pasar. Y a vos filmás cuando está todo el kilómetro. Entonces, cuando ya está todo el kilómetro, el tipo estaba, no, tranquilo. Yo no hice nada. Estaba pidiéndome disculpas. Yo era un indio, ¿me entendés? Que no me paraba nada. Y lo de la cancha al revés. Lo de la cancha fui yo el culpable. Estábamos jugando un partido por el tercer puesto todavía, digamos. Estábamos ganando. Había hecho un gol y yo estaba con las rodillas rotas y no sé cómo hice un gol todavía. Todo perfecto estaba saliendo. Y lo venían tratando uno de mi equipo. Que era el refuerzo de mi comparsa, que era de mi promo. Amigo mío. Y claro, no estaba en su hábitat, si vos querés él. Porque al resto de mi comparsa los conoce, no son sus grandes amigos. Claro, pero los querían muchachar, digamos. Y los de la otra comparsa, ahí ponen entre comparsa al refuerzo, lo tratan, pues, ¿no? Porque saben que no es amigo del resto. Se la agarran con él. Entonces lo venían tratando cinco minutos ya. Y pelota él y ¡prá! lo pateaban. Y ¡prá! lo pateaban. Y una de esas, medio que se discute con este pelado, lo empuja y salté yo y le brinqué. De atrás. Directo, sí, pero como que hayan... A darle. ¡Prá! la gasolina, como me habían echado, ¿no? Y me fui a darle. Obviamente eso no está grabado, po. Porque nadie... Nadie está listo, pues, para... Ay, va a pasar algo ahorita, digamos, ¿no? Entonces cuando pasó eso, recién comienzan a grabar. Y ya yo me había dado cuenta de la estupidez que hice. ¿Te expulsaron? Claro. Pero no solo eso, solo de menos. Entonces yo me acer... Me le estoy acercando al tipo... ¡Eso quería! Le digo, ¡eso quería! ¡Ya está! Así, ¿no? Y el tipo, ¡socón! Me tiró el sopapo. Me aseguró. Y yo no reaccioné porque me di cuenta ese rato de la estupidez que yo había generado. O sea, vuelvo a ver el video y a mí mucha gente me escribió otra vez. ¿Quién es ese camba? ¡Avisame! ¡Abusiva mierda! ¡Vaya a pegar! No sé qué. Me escribió un montón. Y yo... No, viejo. El culpable soy yo. El culpable de esa agresión en la cancha que el pelón metía en el sopapo soy yo. Fui yo. Nadie más que yo. Terminó la huevada. Yo me acerqué a pedirle disculpas con mi hielo. Aquí te... Me dio una porra. Te digo. Esto de aquí me lo trasladó acá. Aquí. Y así todo. Yo fui a pedirle disculpas. Me di cuenta que yo había sido el bolaina, digamos. Claro. ¿Me entendés? A partir de esa vez, no sé si he tenido ni cerca una discusión en la cancha. Ya el fútbol yo me lo tomo a otro lado. ¿Me entendés? Tengo 40 años para empezar. No puedo pretender ganar todos los partidos que juego como lo pretendía antes. Asumo que no estoy en el nivel de fútbol que me gustaría. Entonces, ya juego de otra manera. Soy más pecho frío, si querés. No, no idea. Y ahora, ¿cómo descargas esa energía que descargabas en la cancha? No sé, oye. No sé si con la edad uno va madurando y va dándose cuenta de que... De que hay cosas que no puedes controlar también. ¿No? ¿Por qué tenés que controlarlo todo? Claro. Vos sabés que yo creo que todos los años de pandemia que hemos tenido y todo... A todos nos han venido nuestros pedos mentales, como digo yo, ¿no? A todos. Y hemos aprendido, para bien o para mal, muchas cosas. Y a mí, por ejemplo, te diría que me ha hecho ser una persona más equilibrada. Más de disfrutar los momentos, sin dejar de pensar, por supuesto, que hay un mañana. Pero no solo hay un mañana, también hay un hoy. Entonces vos tenés que disfrutar el momento, disfrutar lo bueno que te pasa, darte tiempo para celebrar, para descansar. Yo antes le metía, no sé, pues trabajando, habrán habido tiempo que he metido 14 horas al día. Hoy no, ¿me entiendes? Hoy soy un tipo que disfruta de mis hijos, de mi mujer, de mi casa, de mi moto, ¿me entiendes? Aparte te están cuidando, ¿no? Porque veo que te cocinan últimamente. Oh, sí, es verdad. No, mi mujer se ha hecho un tipanga en la pandemia, sobre todo para cocinar. Maestra. Estás enamorado hasta las patas, ¿no? Pata y todo. Qué bueno. Pata y todo. Me alegra mucho. No sé si como vos, pero estamos del taco. Hay que enamorarse. Pero claro, ¿por qué no? Está hecha para enamorarse. Hay que amar. Al menos eso es lo que queremos vos y yo. Oye, gracias por venir, hermano. ¿Cómo fue, mi hermano? Se pasó el tiempo volando. ¿Te aseguro? No tenés idea de cuánto tiempo. Ya se acabó el partido, ¿no? Se acabó el partido, el socio, mira. Que hoy había partido y Pablo está, como para que vean que sí es esclavo del fútbol realmente, está renegando porque había partido. Yo le digo, ¿cómo haces ahora? ¿Vivo hay partido? Le digo. Claro. Oye, y yo, antes de irnos, ¿sos religioso? Porque... No, diría que no. ¿No? No es que no crea. ¿Te bautizaron cuando eras peladito? Sí, sí, sí. ¿Católico? Yo he bautizado a mis hijos también. ¿También? Pero el aire es una de esas cosas que como que... Te diría que la hago a medias, ¿no? Es decir, creo que es muy buena la religión para inculcar valores. No soy mucho de la iglesia, la verdad. Pero creo que es importante que un niño tenga esos valores, sobre todo de niño, para elegir ser una persona de bien. Yo creo que si vos sos una persona de bien, si vas o no a la iglesia es lo de menos, si rezas o no en la noche es lo de menos. Cuando me refiero a una persona de bien, que sea un tipo honesto, que trabaje, que vele por su familia, que vele por el bienestar de los que están cerca, que trate de ayudar a los que están cerca. O sea, para mí eso es ser una persona de bien. Vale más que por ahí los que están 12 horas al día, como decía Arjona, ¿no? Daña Carlota y me ponchó 100 pelotas, ¿te acuerdas? O sea, a mí me parece más lógico esa persona que está esas 12 horas trabajando en vez de estar en la iglesia, digamos, golpeándose el pecho, siendo una persona de bien, aportando a su familia, a la sociedad. Me for me ever. Gracias, Ferenci. Gracias a vos. Gracias por venir a charlar, fue una muy linda charla. Señoras y señores, ha sido Pablo Fernández, un fuerte aplauso para él. Y amigos, recuerden que pueden seguir este contenido, no perderse ningún solo episodio, suscríbanse al canal, activen la cajita de alerta. Si lo están viendo en Facebook, espero que lo hayan disfrutado también. Será hasta un nuevo episodio de Charlamela, que me encanta. Gracias, Aureli. Gracias. 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 Gracias.